Gracias realmente por estar en este espacio de diálogo, en este espacio de encuentro. Les voy a dejar la palabra a Mabel Huerta, periodista, para que pueda guiarnos en este encuentro. Nuevamente, en nombre de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la SPDA, muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento que entiendo es muy importante porque este será un espacio de reflexión por las próximas dos horas, hora y media en que estemos aquí, sobre algo que sucedió hace exactamente un año. Hace 12 meses, más de 11.000 barriles de hidrocarburos fueron vertidos en el mar de Ventanilla y esto ocasionó la muerte de animales silvestres y afectó directamente a dos áreas naturales protegidas. Pero no solamente eso, sino que también afectó la vida de miles de personas, sobre todo de los pescadores y sus familias, que vieron afectada su principal actividad económica. Estamos hablando de cerca de 3.000 pescadores que dependen directamente del mar. Frente a ello, a un año de producirse esto que podríamos llamar el mayor desastre ambiental de nuestra historia, presentamos este espacio. Esto es un encuentro, como dije, de reflexión, en donde queremos evidenciar diferentes propuestas realizadas a partir de los retos y las lecciones aprendidas. Porque la lección se tiene que aprender. Tenemos que revisar qué cosa fue lo que sucedió, cuáles fueron las responsabilidades, no solamente para que hayan acciones punitivas, sino también para que esto nunca más vuelva a suceder en nuestro país. Sepamos cómo reaccionar y que esto no solamente se quede en diálogo ni espacio de reflexión, sino que haya como una suerte de protocolo de qué cosa se debe hacer frente a un desastre ambiental. Porque si bien este ha sido el más importante y el más trágico, desastres ambientales hay en nuestro país, en diferentes zonas, como por ejemplo en la selva. Y tenemos que reaccionar con la misma indignación. Hoy vamos a proyectar tres productos audiovisuales inéditos que evidencian aristas distintas de esta tragedia. Porque aquí hay otra cosa muy importante. Tenemos todos que sentarnos a dialogar y a escuchar, sobre todo hoy en tiempos en los que no nos estamos escuchando. Sentarnos, dialogar y reflexionar y juntos construir. Y eso es un poco el objetivo de este encuentro, construir y mirar hacia adelante repasando sin duda el pasado. Entonces, estos videos son producto de una convocatoria abierta, realizada precisamente por la SPDA, a la que atendieron diversas personas y organizaciones. Además, luego de poder proyectar estos documentales, estos videos, contaremos con una serie de invitados e invitadas que van a dialogar en dos mesas de debate. Y, finalmente, vamos a hablar de cuáles fueron las acciones tomadas en ese momento y qué soluciones se pueden dar a futuro. Muy bien. Entonces, para comenzar, queremos presentarles el reportaje de investigación de RAME, La Verdad en Crudo. Este documental ha sido elaborado por Daniel Llovera, que se encuentra aquí, y él trabaja en Epicentro TV. Para ello, quiero pedirte, Daniel, que des unas palabras iniciales sobre por qué es importante en este tipo de casos y, en general, en nuestro país, el periodismo de investigación, ahora que también hay un gran sector de la ciudadanía que se siente un poco divorciada de la prensa, ¿no? Y también por qué es importante entender la génesis de esta tragedia. Gracias. Muchísimas gracias. Lamentablemente, no conozco a todos, pero me honra estar aquí en este acto importante, sobre todo con invitados tan importantes como los representantes de los pescadores, los representantes de Repsol, y los representantes de distintas instituciones aquí presentes. El reportaje que he tenido, digamos, el privilegio de realizar porque me involucré más en el tema, no va a ser emitido en su totalidad porque solamente vamos a pasar los primeros minutos introductorios, que son como chispazos de lo que va a ser, no es un resumen, sino como chispazos de lo que va a ser el reportaje, de lo que se va a desarrollar en los minutos siguientes. Lo que se ve, lo que se escucha, los testimonios han quedado, han tratado de ser reflejados en el reportaje. Lo importante del reportaje es que recoge los pareceres, las posturas, las opiniones, y sobre todo las críticas de los diversos actores en este problema. Entonces, hay, por supuesto, la óptica que nosotros tenemos, el tamiz que nosotros tenemos, es el del periodismo político y de investigación. Entonces, lo que hemos tratado de hacer también es incorporar al reportaje elementos novedosos que son conocidos por los actores de este problema, pero no por la opinión pública y no por la ciudadanía necesariamente. Esos elementos, audios, videos, documentación, etc., también son expuestos a lo largo del reportaje, que no son de dominio general, pero sí deben serlo, y por eso es que tomamos la decisión en epicentro de que sea parte de este reportaje, que es un poco extenso, que dura aproximadamente 30 minutos, y que será lanzado, será emitido el día domingo, que es exactamente 15 de enero, día en que se cumple el primer año de esta tragedia, de este desastre. Entonces, repito, para que quede claro, lo primero que, esta parte que vamos a ver, es básicamente la parte introductoria de cualquier reportaje, de cualquier documental, un pandeo, con algunas intervenciones muy pequeñitas de los actores. No crean, por favor, que esto es, o sea, se van a ver 5 segundos, no crean que ustedes van a aparecer 5 segundos nada más. O sea, hago esa precisión porque es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Y además, hago también una presentación de algunos audios, de algunos videos, que serán desarrollados también más adelante a lo largo del reportaje. Dicho esto, vuelvo a agradecer, vuelvo a señalar que me siento honrado, nos sentimos honrados en Epicentro TV de haber participado en este trabajo con la SPDA. La SPDA organizó precisamente una convocatoria, fuimos seleccionados, elegidos para ello, para este reportaje de corte político, de investigativo, y este es el resultado, este es el resultado. Nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero, sobre todo, para llegar a las fechas. Pero aquí está. Y sin decir más, nuevamente, muchas gracias, sobre todo, por abrirme las puertas, por abrirme las puertas y por conversar conmigo, repito, a las autoridades del Estado que me atendieron, a los funcionarios públicos, a los señores de la empresa Repsol, a los señores pescadores artesanales y a la SPDA en particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Quizá no hice la presentación correcta, pero Daniel es uno de los mejores periodistas de investigación que hay en nuestro país. No somos amigos, de hecho, no nos solemos encontrar, pero sí hay una admiración por el trabajo que se realiza, no solamente lo realiza Daniel, sino también Epicentro. Hay muchos aportes importantes que se hacen, sobre todo en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo ahora. Entonces, el domingo, ¿a qué hora? El domingo, el domingo por la mañana. El domingo por la mañana, en las redes de Epicentro, van a poder ver la totalidad de este reportaje. Aquí, un adelanto, el reportaje de investigación, derrame la verdad en crudo. El domingo por la mañana. El domingo por la mañana. Este es el mare dolicum, el maestro de hablar. Tenemos un descanso en emergencia, porque la polución ocurre en el mar. Nosotros procedemos con la descarga y a las 5 y 18 de la tarde llega este oleaje anómalo, producto del tsunami. No ha sido producido por fenómenos naturales, de viento, corriente o altura de olio. ¿Por qué alegaron eso inicialmente? Mira, todo eso es parte de la investigación. Del por qué se desplazó el barco es algo que el barco va a tener que sustentar. Es una sobre plancha, control. Una sobre plancha. Una sobre plancha que abraza a la tubería de una de las manguerotes. No es otra cosa más que puro petróleo. ¿Qué es el petróleo? Se consideran responsables del desastre. ¿Qué es el petróleo ecológico ocurrido? No. En la punta de las mangueras. Damos la vuelta y nos concentramos a las 12, ahí nos paramos, ahí, levanta un poquito más la cabeza, ahí quedas todo inmóvil, no, no, levanta la cabeza, ahí todo parado, ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas. El 21 de enero del 2022, seis días después del gran derrame de petróleo frente a la refinería La Pampilla, en Ventanilla, dos buzos de una empresa contratada por Repsol se sumergieron en la zona del desastre para inspeccionar el PLEM, el dispositivo blindado que funcionaba como unión entre las mangueras del buque tanque petrolero Mare Doricum y el ducto de cuatro kilómetros y medio que transportaba el combustible hacia la refinería. La cámara ubicada en el casco de uno de los buzos registró estas pequeñas fugas de crudo, aún seis días después del evento, por las rendijas del PLEM, y captó también corrosiones, grietas y desprendimientos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Altránel, acá hay un aplastamiento de tubería. ¿En la mesa? ¿Aplastamiento de tubería? La tubería ha recibido el aplastamiento, la tubería está dañada ahí. Altránel está recubierta. Entiendes una briga ciega ¿A tu? Entiendes una briga ciega No, no, acá está la unión de la briga Es la unión del... De la que viene el cierre con el manifiesto Ya, recibido, recibido ¿Hay novedades? No, no son novedades, solamente los perros están flojos ¿Están flojos? Sí, la única novedades ¿Algunos o todos? Punto norte están... Están desacusados, pero el resto están flojos Ya, recibido, recibido El plen de Repsol estaba sumergido bajo el agua desde por lo menos el 2013 Año de su fabricación en la planta de la pampilla ¿Puedo? ¿Puedo? Y disfrutar, porque además está hecho audiovisualmente, es un buen producto Y de repente también responder a muchas preguntas que ustedes se hacían respecto a lo que sucedió ese día A continuación Vamos entonces a nuestra primera mesa de debate A la que hemos llamado Los impactos del derrame un año después Y por eso quiero invitar a Alejandro Huaroto Pescador afiliado a la Asociación de Pescadores de Bahía Blanca Pase por aquí, por favor A ver, me acompaña Por aquí, por favor Tenemos a la congresista Ruth Luque De Juntos por el Perú No ha venido Bueno Hubiese sido genial que esté por aquí también para que nos comparta su visión Javier Jara Vila Médico veterinario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Cerfor Gracias por estar aquí Dame asiento Y Luis Vázquez Es director de comunicación y relaciones institucionales de la empresa Repsol Muchísimas gracias Muy bien La dinámica va a ser la siguiente Son dos rondas En la primera Yo en realidad les voy a hacer la misma pregunta Se la voy a repetir a los tres Porque cada uno tiene diferentes puntos de vista Respecto a lo sucedido Y luego en la segunda ronda lo mismo La misma pregunta, pero es importante no solamente, como dije al inicio Hablar de lo que sucedió Cómo se enfrentó Sino también ver una mirada hacia futuro Entonces, señor Guaroto Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí Como representante de los pescadores Desde su organización Desde su gremio Cómo afrontaron estos primeros días del derrame Y qué lecciones les ha dejado este desastre Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación Lamentablemente La situación para nosotros es la siguiente Si fuera un día normal, sin oleaje, no malo como es hoy Yo no debería estar acá Yo iría a estar en el mar pescando Así es como ha cambiado mi vida A mí no me alegra Honestamente estar acá en ese sentido Sí me alegra porque nos dan vitrina Y nos ayudan a que la gente conozca la realidad de lo que ha pasado Pero honestamente como pescador me da tristeza tener que estar acá Yo debería estar pescando en el mar Una de las consecuencias humanas Es que nos han cortado la libertad Yo siempre voy a recalcar esto Para mí el derrame en el aspecto humano Es un problema de libertades Porque yo soy pescador por elección Es mi vocación Yo amo la pesca Y me han quitado esa opción Y ya llevo un año sin pescar ¿Y a qué se está dedicando? Ahorita vivo de mis ahorros Y seguimos rescatando animales Cerfor puede saberlo Hace dos días Varó una nutra muerta en la playa Cabero Por los delfines Hace dos semanas En Santa Rosa Ha varado otra nutra muerta Que son animales en peligro de extinción Nutras marinas Hace una semana Y todo lo que estoy hablando Hay fotos y hay videos Hace una semana tuvimos que enterrar un lobo muerto Y antes de ayer apareció un pingüino Cerca a los baños de Bahía Blanca Eso es solamente en las últimas dos semanas Estoy hablando Usted no es el único Detrás de usted hay cerca de 3 mil pescadores ¿Cómo afectó, cómo impactó esto En sus vidas y en sus familias? Porque usted nos habla de que siente que le cortaron su libertad Pero detrás de ustedes hay familias Sí, la economía ha sido mermada totalmente Aniquilada El 100% de nuestras centrales económicas Estaba de los productos que extraíamos del mar ¿No? Así que Y lo que conlleva todo esto Incluso ustedes saben Por problemas económicos Hasta hay familias que se han separado ¿No? Nosotros Una de las cosas que nos ha afectado también Es la respuesta De Repsol O incluso el mismo gobierno Para nosotros Este problema no es de que Tú ganabas 5 soles Ok, toma 5 soles ¿Y el resto qué? Todo lo que hemos tenido que pasar Todo lo que hemos tenido que vivir Todo lo que hemos tenido que solventar Nosotros No sé si el señor de Sefor Yo recién lo conozco Pero yo soy una de las personas Que se colgaba de los acantilados 15, 20 metros con soda Para rescatar a las aves Que ustedes recogían en el centro de Ocopia En Puerto Pachacute Es decir Y de eso El señor es testigo Nunca nos dieron un sol Y tampoco lo pedimos ¿Sí? Pero de nuestros ahorros Tuvimos que pagar todo eso Es decir Apenas sucede el derrame Ustedes se organizan Para poder enfrentar Con los recursos que tenían Sí Porque una cosa que tenemos Los pescadores Es que el mar No es nuestra oficina de trabajo Es nuestro hogar Y cuando vienen Y lo manchan O matan La fauna Que hay en la zona Nosotros estamos ahí Para protegerlo Y para cuidarlo ¿Cuántos pescadores Se organizaron en ese momento? En ese momento Específico Para los rescates Fue un poco difícil Porque tuvimos que dividirnos ¿No? En asociaciones Algunas asociaciones Dieron prioridad Y está muy bien En ir por ejemplo Hacer marchas A la puerta de Repsol Para que nos escuchen Porque lamentablemente Si no haces bulla No te escuchan Y eso Que escucharon a medias La verdad Este Y por otro lado Los rescatistas Nos unimos Con rescatistas Para hacer todo este trabajo Y con Luis Vargas Por medio de Luis Vargas También Con UPA Que es ayuda para los animales Y con los señores de Cerforo ¿No? Entonces estuvimos trabajando En conjunto Bien asesorados Porque si bien Mucha gente Tenía la buena voluntad De ayudar Tampoco es ayudar Por ayudar Hay que seguir Ciertos protocolos Sus hijos Los hijos de los pescadores ¿Cómo se vieron afectados Con esta situación? Bueno Simplemente Tener que abstenerse De recibir Lo que sus padres Les dan ¿Económicamente? Sí Porque Bueno Algunos Se lo pregunto Porque esto es Un oficio Que va de generación En generación Bueno En mi caso Tengo hijos pequeños Pero hay otros Que por ejemplo Hay hijos Hay pescadores Que sus hijos Están en la universidad Están en los colegios Y simplemente No tienen como pagar Así de simple Y uno va A un banco O alguien Que haya tenido Un préstamo Uno no va a decirle Sabe que me ha afectado Un derrame Ellos van a decir Y Igual van a cobrar ¿No? Entonces Este Como decía al principio La economía ha afectado De muchas formas De muchas aristas ¿No? Que lamentablemente Hasta el día de hoy Seguimos sufriendo Usted ha expresado Un amor No solamente por el mar Sino también Por la fauna Y precisamente Por eso Quería conversar También con el señor Javier Jara Que es médico veterinario Del Servicio Nacional Forestal Y de fauna Silvestre En el caso de Cerfor ¿Cuáles fueron Las acciones inmediatas? Primero que nada Gracias por la invitación Sí Desde que Inició este evento El día 15 de enero Desde el día siguiente Nos apersonamos Al lugar Para poder Verificar Cuál había sido El impacto De este petróleo Derramado En todas las playas El primer día Nos apersonamos Directamente A la playa De Ventanilla ¿No? De Costa Azul Playa Cabero Que fueron Las playas Más afectadas ¿Cuál fue su impresión ¿Cuál fue su impresión Personal? Fue terrible En verdad Como médico veterinario Te puedo decir De que ver A las aves Empetroladas Al menos Esos primeros días Fue algo Que nunca En mi vida Lo había visto Porque fue algo Sui generis Creo que acá En la costa Peruana Y Bueno Verlos De esa manera Manchados Y que muchos Gran cantidad De estos animales Lamentablemente No lograron Sobrevivir A pesar de todos Los esfuerzos Que se iban haciendo Pues Fue lamentable ¿No? Es lamentable Nosotros Como entidad Como surf Estuvimos presentes Desde ese primer día Realizando patrullajes Para verificar La magnitud Del impacto Que este derrame Haya podido tener Dentro de la Costa limeña Es así Como veíamos Cómo iba avanzando El crudo Siguiendo la corriente marina Desde que inició En la playa Costa Azul Y Cabero Hasta que llegó Hasta la provincia De Chancay ¿No? En todo eso Y veíamos Cómo iban saliendo Los animales Afectados Un día Los primeros días En las playas De Ventanilla Posteriormente En las playas De Santa Rosa Playa de Ancón Y se iba Viendo esta afectación Hasta El norte De De Lima ¿No? Es así que Surf Con el valioso Apoyo De varias instituciones Los pescadores Diversas ONGs Sociedad civil Instituciones Del Estado Y la Digamos La empresa Privada Es que Gracias a todo Este conjunto De apoyos Y articulación Pudimos Establecer Un plan De trabajo Para poder Rescatar La mayor cantidad De animales Y llevar Un registro De los animales Que habían sido Afectados En ese Ámbito Y así Instalamos Tres puntos De acopio Como bien Lo dice El señor Guaroto Tanto en las playas Que se veían Más afectadas En este caso Las playas Las playas De ventanilla Playa De Santa Rosa Y playa De Ancón Que sirvieron Bastante Para poder Darles Los primeros Auxilios A los animales Que se iban Encontrando Diariamente ¿Y qué significa Para el ecosistema Marino En esta zona Que estos animales Hayan muerto Que se hayan visto Afectados Si Todo ejemplar Desde uno solo Cumple un rol Fundamental En todo este ecosistema Entonces Al verse Gran cantidad De estos animales Afectados Muertos Perjudicados Es con Las labores De monitoreo Que Realizó El Cerfor En el año pasado Y que va a continuar Realizando A lo largo De este año Es que Vamos a poder Medir el impacto Que va a tener Estas poblaciones De diferentes especies De aves Para ver Cómo va El estado situacional El estado poblacional En sí Si la etapa Reproductiva Es la adecuada Si permanecen Las poblaciones Ahí Si siguen Llegando Las poblaciones De aves migratorias A estos sitios Que han sido impactados Todo eso Se va a reflejar En un monitoreo Que es muy importante Para eso También estamos Con Luis Vázquez Como lo había mencionado El exdirector De comunicación Y relaciones Institucionales De la empresa Repsol Señor Vázquez Muchas gracias Por estar aquí Es importante Como dije Hace unos instantes Construir El diálogo Ver hacia futuro Para que esto No vuelva a suceder Pero repasando Lo que Lo que sucedió Hace Un año Desde Repsol ¿Cuáles fueron Las acciones Inmediatas? ¿Cómo es que Afrontan Ustedes En la interna? Porque públicamente Digamos que Estamos enterados Pero cómo es que Ustedes afrontan En la interna Y finalmente ¿Qué lecciones Les ha dejado Esta situación? Sí Muchas gracias Por el espacio Y la oportunidad De poder Compartir Y dialogar Sobre el tema Antes que nada Yo quería expresar Que lamentamos Profundamente Lo ocurrido No solamente Como compañía Si no somos Tres mil peruanos Que trabajamos En esta compañía Y nos ha dolido Muchísimo El accidente Las consecuencias Y las lamentamos Profundamente Hemos desplegado Todos los recursos Disponibles No solamente Locales Sino internacionales Para poder Mitigar Para poder Remediar Todos los efectos En los distintos Campos Del accidente Y somos Conscientes Del impacto Que ha tenido En las personas En las comunidades Y como lo dijimos Desde un primer inicio Vamos a apoyar Vamos Estamos Compensando Estamos Interminizando Y esto no acaba Si no hay Un plan de proyectos A futuro Porque Somos conscientes De que el impacto Ha sido muy fuerte Dicho esto Y respondiendo A tu pregunta Directamente Que hicimos Voy a dividirlo En tres campos Uno es El tema De la limpieza Y la remediación Inmediatamente Producido El derrame Lo que se establece Empezamos A Se implementan Las acciones Ante este tipo De derrames Estas acciones Se implementan De forma Progresiva A medida Que se va Conociendo La evolución Y el comportamiento Del derrame Porque depende De condiciones Oceanográficas Meteorológicas Etcétera A las 24 horas Ya teníamos Cinco embarcaciones Y 600 barreras De contención A las 48 horas Ya teníamos Más de 130 personas Con 13 embarcaciones Con skimmers Que son estos Son como estas aspiradoras Que recogen Crudo de mar A la semana Después ya teníamos Imágenes De 18 satélites Que no solamente Nos decían Dónde estaba La mancha Sino también Nos ayudaban A predecir El comportamiento Del derrame Estaban Permanentemente Enviándonos Información Ya teníamos 50 embarcaciones Desplegando Barreras de contención Barreras de atrape Llegamos a tener Más de 2.000 metros De barreras Y Maquinaria pesada Más de 140 Equipos De maquinaria pesada Etcétera Y lo más importante Es que Trajimos a Perú Inmediatamente A los Mejores expertos En la materia No dudamos En Ubicar Y llamar Y traer A los mejores expertos En el mundo De la materia Y estuvieron Trabajando con nosotros Y siguen Trabajando con nosotros Más de 50 compañías Entre las que están Las mejores En cuanto a limpieza En cuanto a remediación En cuanto a remediación Medioambiental Las mejores en el mundo Es decir ¿Todavía hay un trabajo En el mar Que se viene realizando Para su limpieza? El trabajo Hay en algunas zonas Sobre todo En las playas inaccesibles Que después puedo comentar Pero esto no solamente Es el tema De la limpieza También tenemos El tema social Que obviamente Ese es uno De los focos Que más nos ha Nos ha dolido Y el que Intentamos Remediar inmediatamente Y esa es La segunda parte O sea El segundo El segundo capítulo En el cual estuvimos Actuando Es inmediatamente El derrame Montamos Nuestro equipo De emergencia Para Ver los temas sociales Lo primero que hicimos Fue contactar A todas Las instituciones De gobierno Para poder Identificar A todos Los potenciales Afectados Lamentablemente La información Es muy poca Y no lo pudimos hacer Así que Fuimos nosotros Los que empezamos A censar A realizar un censo Tanto gente Que iba A nuestras instalaciones Y oficinas A pedirnos Que habían sido Afectados Como nosotros Que salimos A campo También A poder Identificar Identificamos Más o menos En esas primeras En esos primeros días En esas Aproximadamente 4.500 personas Afectadas Y no solamente Pescadores Sino también Comerciantes Ambulantes Sombrilleros Porque recordemos Que eso sucedió En verano En donde se da Toda una Cadena de actividad Económica Y solamente Para completar El tema social Pero sabíamos Que había más gente Pero como empresa Nos fue muy difícil Llegar a esto Entonces Logramos firmar Un acuerdo Con el gobierno Y el gobierno Se comprometió A realizar un censo Un padrón Que lo lideró La PCM Con Indesi Y trabajó Junto con Todos los gobiernos Locales Todas las municipalidades Con ministerios Con toda la información Que tenían Los distintos ministerios Y nos dieron Un padrón Un padrón Que duplicó El número De afectados Que nosotros Habíamos pensado Un padrón Que llegó A tener Que llega a tener 10.300 personas Y nuestro compromiso Y nuestro compromiso Con el gobierno Fue Ustedes Que se sienten Responsables De los efectos ¿Hay entonces Elecciones aprendidas Sobre lo que se hizo Mal En el primer momento En lo que Repsol Hizo mal? ¿O hay una evaluación En todo caso De lo que se hizo mal? En cuanto Al plan De acciones Para remediar Una vez pasada El accidente Nos hubiese Gustado muchísimo Tener Un nivel De coordinación Muchísimo Más ágil Y estructurado Con el gobierno Con las diversas Instituciones del gobierno Creo que nos faltó Tener ese Núcleo De coordinación Con un liderazgo Que aglutine A todas las organizaciones Del gobierno Para ser mucho más rápido Porque Nos fue muy difícil Tener que coordinar Con cada organismo Por separado Igual lo hicimos Igual lo tuvimos que hacer En el caso De la fauna Con Cerfort Trabajamos muy de la mano Implementamos En el Parque de las Leyendas El único centro De rescate De fauna Silvestre Que hay en el Perú Trajimos Podría decir La mejor empresa En el mundo En cuanto A tratamiento De animales Ante derrames De petróleo Que es una empresa Es una organización Brasilera Ayucá Y con ellos Implementamos el centro Y trajimos especialistas Que no había en Perú Entonces Nos hubiese gustado Muchísimo Esa coordinación Porque creo Hubiese sido Mucho más eficiente Muy bien Señor Guaroto Todavía hay pendientes ¿Cuáles son esos pendientes? ¿Cómo es que Desde la Asociación De Pescadores Se vienen coordinando Esos pendientes? Bueno Me gustaría hablar Primeramente De lo que se viene Arrastrando Sí He escuchado Atentamente Lo que se ha estado Diciendo Qué bueno Que han traído Los mejores expertos Del mundo Para hacer muchas cosas Pero esos expertos Los mejores del mundo Traían las salchichas Que era para contener El petróleo Y en vez de ponerlo En perpendicular A la costa Para atraparlo Lo ponían En paralelo A la costa Uno acá Otro acá Y tenemos grabado Cómo el petróleo Pasaba por el medio Hacia el norte ¿No? Es decir que No entendemos eso O ver lanchas Que artificialmente Emulsionaban el petróleo Con sus hélices Es decir Supongo que han tenido La mejor intención Pero a la hora De hacer el trabajo De verdad Que dejaba mucho Que desear Nosotros hemos estado En la zona Y tristemente Somos parte De la historia ¿No? Y como somos parte De la historia Somos testigos Hemos estado ahí Vivimos en la zona Y sabemos Cómo ha sido Sabemos Y los pescadores Amigos que están Acá presentes No me van a dejar mentir Que los lugares Donde llegó Los grandes expertos ¿No? Los grandes profesionales Fueron donde Llevan los autos Con la prensa Pero fueron A la playa El muerto Fueron a la playa Hundable Se acercaron Siquiera Las peñas Por el buque La zona del buque No el buque Es decir Se Quisieron hablar Con los gobernadores Con las autoridades Autoridades Que cuando Se les preguntó Sobre los pescadores De Pachacuta Y le dijeron Que no existían Tanto así Un aplauso Para las autoridades Es decir En papel O en hablar Lo que yo veo Es que Hay una total disonancia Una discordancia total Con la realidad De lo que yo escucho Ahora Los pescadores Ninguno de nosotros Somos son Ni presentes Y estamos seguros Nosotros no queremos Atenizar a Repsol Yo creo Yo creo que ellos Realmente se deben Sentir mal Por lo que ha pasado Y deben estar Pasando mal Es decir Nosotros no somos Enemigos de nadie Y de verdad Son bienvenidos Solamente que se cumpla La ley Y que se hagan Las cosas bien Y que se respete A los peruanos Como tiene que ser ¿No? Este Sobre los pendientes Bueno Todo lo que se tiene Que hacer Tiene que ir de la mano Con la realidad La PSM Con Repsol Quedaron Por ejemplo En la indemnización En 3 mil soles mensuales ¿De dónde sacaron Esa suma? Yo no sé Porque a nosotros No nos llamaron No nos preguntaron Todas las cosas Que hicieron Muchas de las cosas Que han hecho Este Han sido totalmente Ajenas a nosotros Ni nos consultaron De repente Alguno por ahí Pero a nosotros En nuestra asociación Nunca nos consultaron Acá me están diciendo Que tampoco A la asociación Adipab Tampoco a nadie Entonces Esa es una realidad Que también tenemos que ver Es decir que El gobierno Que no sabe hacer cumplir la ley Empresas Que aparentemente No han cumplido Las normas Entre ellos Quieren discutir Lo que la víctima Sin hablar con las víctimas Se tiene que hacer Y para nosotros Personalmente Y creo que acá Los compañeros Eso es una locura Es decir Pretender hacer algo Con una víctima Sin hablar con la víctima Es una locura Hablaron Intentaron hablar Con el gobierno Con las autoridades Pero los pescadores Que conocemos la zona No se acercaron A nosotros Para decir Dónde puede estar El petróleo Hay cuevas En las peñas Donde se quedó estancada Un día Ya yo de No sé si por no llorar Me reí Un 18 de febrero O abril No me acuerdo O de mayo Repsol dijo La playa Bahía Blanca Ya está limpia Y retiraron a todos Los que estaban Limpiando Los retiraron Yo llego al día siguiente ¿Y dónde están? No dicen que ya está limpio ¿Limpio? No está limpio Ahorita en unos días Se va a ensuciar de nuevo Y unos amigos se rieron A los 3, 4 días Se volvió a llenar de petróleo Porque justo a la vuelta A un punto de pesca Que conocemos el Choral Hay una cueva De ahí se había metido el petróleo Y justo Hubo un oleaje enómalo Y sacó el petróleo Y lo volvió a embarrar Y a los 4, 5 días Creo que tuvieron que regresar Si hubieran evitado eso Si hubieran hablado con nosotros De hecho Incluso a la OEFA Nosotros Una de las cosas que hacíamos Hasta el día de hoy Buceamos por la zona Nos metemos en kayak Monitoreamos la zona En los primeros 3, 4 meses Del derrame Incluso a la OEFA Le enviaba Las coordenadas por GPS De donde estaba atrapado el petróleo Y en algunas ocasiones Fueron y lo sacaron Pero hubiera sido bueno Desde el principio Para evitar Que la catástrofe aumente Haber coordinado también Con los pescadores Que conocen la zona Como la palma de la mano Y eso es otra cosa Que nosotros no entendemos Entonces sería bueno Que en los pasos Que quisieran hacer Que a los pescadores Y a las asociaciones Las involucren Es decir No pueden hacer Las cosas ajenas Sin tomar en cuenta Lo que tienen que decir Las víctimas Eso no se hace Es decir No sé De repente somos muy parametrados Pero creemos que Lo lógico es hacer eso De acuerdo Ese es un gran pendiente Ahora Señor Jara Respecto a lo que Describe el señor Guaroto Y estos asuntos Pendientes Ustedes han podido Identificar también Que el hecho De que no se haya Concluido Con la limpieza De las playas Sigue afectando La fauna Es conocido Es sabido Que El petróleo Que está En la superficie En algún momento Sedimentó Se fue al fondo Como manera De alquitrán Sabemos De que ese Alquitrán Ese petróleo Sedimentado Va a estar saliendo Recurrentemente Y va a volver A afectar Y a Contaminar Estas playas Que han sido Afectadas Y por ende Los recursos De fauna silvestre Que habitan En esta zona Pero tenemos También que dejar En claro Que no por ver A un animal Manchado Con petróleo Vamos a poder Decir Que no existe Afectación Ya que la afectación En general Va más allá No solamente De ver un animal Empetrolado O con manchas Sino que la afectación Tiene que verse De una manera Ecosistémica Ver Cómo están Los recursos Pesqueros En esa zona Ver si La Se ha disminuido Esto Porque de alguna Manera Los animales Que normalmente Se alimentaban En esa zona Al ver disminuida La presencia De recursos Hidrobiológicos En eso Van a ver Mermada Su capacidad Física Y por ende Van a poder Ser Van a poder Varar Nuevamente Entonces Eso es algo Muy importante Que desde el SERFOR Vamos evaluando No solamente Centrarnos En los animales Afectados Directamente Sino A la afectación Indirecta Que ocurre En estos casos Y finalmente Señor Vázquez Luego de usted Vamos con preguntas Del público Dos o tres Para ya finalizar Con esta mesa Señor Vázquez ¿Cuáles son Las pendientes De Repsol? ¿Qué están Impulsando Actualmente? ¿Y cuándo Creen ustedes Que podrán Culminar Con la limpieza Del mar? Sí Sí Aquí Quiero hacer Algunas aclaraciones Sobre algunas Afirmaciones Que se han hecho Y van Referidas También A su pregunta En cuanto A la limpieza Del mar Este ya Está limpio El informe De OEFA Todas las evidencias Científicas Que tenemos De hecho El último Monitoreo Que hicimos Fue en octubre Muestreo De octubre Y no solamente Monitoreo mar Suelo marino Y playas Sino también A toda la fauna Para ver Si seguían Afectados De hidrocarburo Y todo estaba Satisfactoriamente Bien No solamente Eso lo hicimos Con la mejor Empresa Del mundo En cuanto a Remedición ambiental Que se llama ERM Pero no solamente Eso También Con busos Hemos Grabado Todas Las El subsuelo marino De toda la zona Afectada Se han usado Drones submarinos Que recorren Todo El suelo marino Y no se ve Afectación De petróleo Toda esa información Se está haciendo Pública Se hace pública Porque Esa es una prueba De que El petróleo No se ha sedimentado Y que ya estaríamos En condiciones Todos los análisis Hidrobiológicos Que esa es la palabra Científica Que se hacen Para detectar El contenido De hidrocarburos En el mar En los peces En los crustáceos O en los moluscos Dan Que no tienen Contenido de hidrocarburos Entonces Esa Esa es evidencia Sería científica No solamente La hemos hecho nosotros También Sabemos que hay Algunas Municipalidades Que han hecho Sus propios análisis Y que también Le arrejan Satisfactoriamente Una de ellas Me parece Que es la de La de Ventanilla Así que Los datos científicos Nos dan A entender De que ya estaría En las condiciones De que Se abre el mar Y las playas También Estamos Monitoreando También se hicieron Todos los muestreos No solamente nuestros Sino de diversas Instituciones científicas Y Nos dan a entender Que la situación De hoy Con este muestreo De octubre Y otros que han hecho Noviembre Que el contenido De carburos O es nulo O está por debajo De los límites De riesgo Y le estamos pidiendo A las autoridades Un nuevo muestreo Porque El informe Publicado En octubre De la OEFA Del OEFA Se basa En un muestreo Que básicamente Se hizo entre febrero Y junio Del año pasado O sea Ya el informe De octubre No tenía muestra Actualizada Era Muestra pasada Incluso de Muestras tomadas Antes de todo Las acciones De limpieza No desconocemos Que ocurrió Un derrame Y obviamente Lo hemos lamentado Y lo lamentamos Profundamente Pero lo que hicimos Fue tratar De actuar Lo más rápido posible Se usaron Las mejores técnicas Que existen En el momento Trajimos A los mayores Expertos del mundo No solamente eso Sino Tuvimos ayuda De otras compañías Que también Nos ayudaron En esta labor Porque evidentemente Era de interés No solamente nacional Sino internacional E implementamos Con dos principios Cuando empezamos A definir Cómo limpiar Hubieron Dos Principios Que pusimos Sobre la mesa Primero Se usan Las últimas técnicas Para limpiar Lo más rápido posible Y lo segundo Las técnicas Tienen que ser tales De que garanticen La recuperación Posterior Del ecosistema Lo más rápido posible ¿Por qué? Porque en algunos Otros derrames Cuando uno analiza Los otros derrames En otras partes Del mundo Que han ocurrido En algunos casos Han usado Disolventes químicos Por ejemplo Que lo que hacen Te limpian Inmediatamente Del mar Pero te depredan Todo el ecosistema Por lo tanto La recuperación De ese ecosistema En esos casos Ha durado años Vamos a extender Un poquito Este tiempo De la mesa Porque ya está Con nosotros La congresista Ruth Luque Quien agradecemos Sabemos que En una coyuntura Tan complicada Como la que estamos Esto ha evitado Que llegue a tiempo Pero queremos Seguir construyendo Ya en esta última parte Estábamos a punto De acabar la mesa Pero si creo que es importante Para seguir construyendo Su opinión Su punto de vista Quisiéramos saber Ya en esta última parte Lo que estamos tratando De hacer Es repasar Lo que pasó Ese día Para ver Qué cosa Se puede Cómo reaccionar A futuro Y cómo hacer Con las lecciones Aprendidas Que esto no vuelva A suceder Desde su posición Como congresista De la república Quisiéramos Que nos cuente Precisamente eso Nuestra mirada A futuro Pero también Responder algo Que es muy importante Y que se ha hablado En esta mesa La falta de coordinación De un liderazgo Desde el Estado ¿No? Mismo Que pueda Que haya podido Y que estuvo ausente Para poder aglutinar Precisamente Y poder tener mapeada Toda la problemática Y ser ese puente Con la empresa privada Háblenos por favor Muy buenos días Muchísimas gracias Por la invitación Un saludo A los invitados Y en principio Mi saludo A las organizaciones De todas las zonas Afectadas por Repsol A quienes encuentro aquí A varios dirigentes Yo soy una de las congresistas Que ha venido visitando Desde el día de los hechos Varias de las zonas He estado en contacto Con las organizaciones He visitado las playas He participado En algunas reuniones Con el ejecutivo Y he tenido la oportunidad También de dialogar Con la empresa En varias oportunidades Así que Lo que voy a decir ahora Me permite Ratificar lo que he venido Señalando desde hace Mucho tiempo Y quiero señalar En principio Partir que creo que Alrededor de esta situación Lamentable Penosa Condenable De la grave afectación A nuestro ecosistema Que ha generado Un impacto Económico A la vida Y a los proyectos De vida Que tienen muchos pobladores En toda la zona Porque no son solo Nuestros pescadores Artesanales Que están impactados Hay otras actividades Sociales Que han sufrido Y están sufriendo El impacto directo De lo que está habiendo Es que alrededor Es que alrededor De este nivel De derrames Hasta ahora En nuestro país No encontramos Una respuesta política Que logre Digamos Revertir una situación De esta naturaleza Lo hemos vivido En la Amazonía Con derrames De manera Permanente Podemos decir Que esa situación No se puede comparar Con lo del mar Pero lo que sí Podemos coincidir Es que lamentablemente Estas situaciones De derrame Permiten obligar De que hay un tema Estructural De fondo La forma Por ejemplo Como OEFA No tiene capacidad Inmediata De estacionar No es cierto A veces Nos encampamos En procesos Tan burocráticos Y administrativos Tan de fondo Que lo que se pierde De vista Es a la población Afectada Y en el caso De lo que ha sucedido En el mar Creo que ha tenido El impacto Porque ha sucedido Aquí en el mar Pero si hay poblaciones De la Amazonía Que viven Están en 40 50 100 derrames A veces no es parte De una noticia Internacional Y aquí hay que señalar Hay un nivel También De a veces De desprecio De lo que sucede Y el nivel De centralismo Que alrededor De estos impactos Se genera Quiero señalar Que con el caso De Repsol Yo no quiero Perder Y no voy a dejar De decir Que aquí hay un responsable Principal Que es la empresa La empresa Es el responsable De este grave Hecho Indistintamente La empresa Diga Estoy entregando Una reparación Cuando yo hice El primer monitoreo Habían 5 mil Tengo entendido Que ahora El nivel de Indemización Compensación Como quiera llamarse Ahora creo que Supera un poco más De los 10 mil Si no me equivoco Sigue siendo insuficiente Porque se trata De población Que está altamente Impactada Por todo lo que Ha sucedido Es cierto Que ha habido Una actuación Por parte del gobierno Del ejecutivo Poco proactiva En este tema No ha habido Un liderazgo político Tengo claro Lo dije en su momento Cuando estaban Los funcionarios Del gobierno Del señor Pedro Castillo Y ahora En este gobierno De la señora Dina Boluarte Es exactamente Lo mismo Yo he mandado Una petición Pidiendo por ejemplo Cómo es que se está Implementando Los acuerdos Que han firmado Los dirigentes Los dirigentes Han marchado Muchas veces Han tenido miles De reuniones Son dos compañeros Han tenido reuniones La última reunión En la que se generó Con el señor Aníbal Torres Se suscribió Un compromiso Y se dijo Que se iba a vializar ¿En qué ha quedado eso? En nada ¿No es cierto? Entonces eso evidencia También una ausencia De la capacidad Del propio Estado De exigir Cómo es que Implementamos De manera eficiente No sólo la recuperación De nuestra flora Y fauna Que yo entiendo Que desde la posición De la empresa Todo puede estar bien Pero uno no puede negar Que hay una onda Desconfianza Y preocupación De la gente Porque la gente Vive ahí Está en contacto Con el mar Y cuando yo he ido Una cosa que a mí Me ha quedado muy clara Ustedes saben Que yo soy de Cusco ¿No es cierto? Y en Cusco Digamos Es imposible Desligarnos De nuestra Relación directa Con la tierra Con el agua Y yo entiendo Que para las zonas Ahora impactadas En la zona de Repsol Para ellos El mar No es pues El mar En donde uno sólo Se baña El mar termina Siendo vida El mar Termina siendo El espacio De trabajo Además De parte De la cosmovisión Que ellos han construido En todo este espacio amplio Entonces ellos sienten Y perciben Que el mar Está enturbiada Que el mar No está generando Las condiciones adecuadas Y por eso yo insistí Porque creo que aquí Hay un tema Que es de fondo Que es ¿Cómo nos recupera La confianza social? Que es el tema central En su momento Yo sugerí Que incluso Estos monitoreos Que se realizaban Se hagan con participación De la gente Con una especie De vigilancia ambiental Participativa Que a la población Le permita Tomar confianza En todo este proceso técnico No se ha desarrollado Hubiera sido ideal Que por ejemplo Muchos de los puntos De monitoreo Que el propio OEF En articulación Con todo El otro sistema De gestión ambiental Incluso la empresa Pudiera haber participado La gente La gente hubiera podido decir Yo quiero que en este punto Se haga un monitoreo Tal día Tal hora Eso hubiera generado Un nivel de confianza A la afirmación O la posición Que tengan los distintos actores Y creo que ese es un tema Desde mi punto de vista Que se ha roto Se ha quebrado Y es un desafío Que tiene que retomarse De manera urgente Y lo otro Que creo que es importante Que se retome Es como Volvemos a generar La pronta reactivación Económica en la zona Porque es gente Que lo está perdiendo Es gente Que está ahorita En la época de verano No es cierto Que va a llegar Que ellos duplicaban O triplicaban Sus ingresos O no Lo hacían Desde distinto punto de vista Hoy Eso se ha visto Absolutamente Mermado ¿Cómo se va a reponer eso? ¿Lo vamos a reponer Con una compensación Que da cuatro mil Cinco mil Que lo está manejando En reserva la empresa? No se va a reponer Entonces necesitamos Otras medidas Reparatorias O compensatorias Yo en su momento Sugerí que incluso Se implementen Otras formas Reparaciones colectivas Diálogo con las autoridades locales Establecimiento de coordinaciones Más activas Con las organizaciones Viendo Diversificando ¿Qué hacemos Por ejemplo Con las mujeres Que están organizadas Bajo las asociaciones De sombrilleras? ¿Cómo podemos Ahí Que las mujeres No sean impactadas? ¿O cómo Este impacto diferenciado Que se ha generado A las mujeres En general ¿Cómo se puede superar? Eso no es un tema Que puede salir De la cabeza Pues de la autoridad O de la empresa Lo que se le ocurra Eso tiene que dialogarse Con la gente Tiene que abrirse Un diálogo directo Yo en la visita Que le hice a la empresa Se lo dije De manera directa No podemos Pretender solucionar Los problemas A puerta cerrada O creyendo que lo vamos a hablar Tenemos que entender El sentir Y también Lo que la población Está haciendo Y en la medida de eso Le diremos a la población Esto sí se puede hacer Y lo podemos hacer De esta manera O esto no lo podemos hacer Pero lo podemos mejorar De esta manera Y ese Es un diálogo Que lamentablemente No se ha hecho Y yo quiero cerrar con algo Porque a diferencia Quizá De otros territorios Que sufren impactos De distinta índole Yo soy del sur Soy del Cusco He vivido conflictos Durísimos Con pérdidas humanas Yo he encontrado En toda la zona Impactada Por el derrame De Repsol Población Que pese a su indignación Mantiene la voluntad De diálogo Mantiene la voluntad De escucha Pese a la protesta Enérgica Que ellos desarrollan Y pese al emplazamiento Duro Que le hacen Las autoridades Políticas Y a la empresa Es una población Que está sentada Es una población Que incluso En la expresión Que usted ha hecho Mantiene esa disposición Y cómo es posible Que políticamente Y socialmente No se aproveche Esa disposición ¿Qué está esperando? Que la indignación De la población Se convierte En un diálogo Cerrado Eso no es Admitible Y en una democracia Cuando una población Está dispuesta A dialogar Está dispuesta A construir Ese es el mejor Elemento Y la herramienta En la cual Los actores políticos Y el actor empresarial Puede caminar Solo así Podemos encontrar Probablemente No soluciones De fondo Porque el mal Y el impacto Está hecho No se va a revertir Pero sí Podemos hacer Que la disminución Y el impacto Avance Y eso es Lo que hoy Necesitamos caminar Y yo quiero aprovechar Para pedir disculpas No me corresponde Quizá Hacerlo a nombre Del Congreso De la República Pero el Congreso De la República Ha jugado Un pésimo rol En este proceso El Congreso De la República Hasta ahora No ha aprobado Un informe Un informe Que se aprobó Vio una comisión Investigadora De la cual Yo soy integrante No presido Pero yo soy integrante Y lamentablemente La demora Los prejuicios A veces De distintos sectores Impiden Incluso Que en términos De gesto político No le podamos Alcanzar a la población Un informe Claro y contundente Sobre las responsabilidades Políticas Administrativas Y reforzar Lo que ya Las autoridades Están haciendo Esa es una responsabilidad De Congreso Que tampoco puede eludir Porque si bien Es cierto El Ejecutivo Tiene una responsabilidad Importante El Congreso En la República También tiene El deber De fiscalizar Y supervisar Lo que haga Y mi invocación A la empresa Que ojalá Genere Ese diálogo Horizontal Y cercano Que en este momento Es importante Y agradezco De verdad Hagamos este balance Sincero A casi un año Del derrame Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias a usted Congresista Gracias por Por ayudarnos A cerrar esta mesa Con su valioso Aporte Teníamos preguntas Pendientes Si ¿Quién alcanza El micrófono? Si Un par de preguntas Porque Para no extender Si Por favor Su nombre Y a quien va dirigida La pregunta A Rexol Buenas tardes Con todos los presentes Y gracias Por la invitación Que Nos están convocando Pero principalmente Aquí Es para desenmescarar A Rexol Y a su representante Las mentiras Que está divulgando En los medios Sale que la playa Está limpia Señor Yo le invitaría Mañana A Pazamayo O si tenemos tiempo Para que vea Cómo está Pazamayo Y me gustaría Que me diga Que hay una solución Para Pazamayo No me diga Como empresa Que no puede hacerlo Cosas grandes La moneda Lo ha logrado Pero Rexol Este Rexol Del momento Que se contaminó Pazamayo No ha hecho nada Por limpiar Pazamayo Ayer ha habido Un reportaje De frecuencia latina Yo he estado parado Encima del petróleo Entonces ¿Cómo puede decir Que las playas Están limpias? Que pueden salir A pescar Ahí están los medios De comunicación Y una vez más Me convence Que usted Venga a mentir A la población Con mentiras Que las playas Están limpias Yo quisiera Que me diga ¿Cuál es la solución Para Pazamayo? Porque mientras Que Pazamayo Siga contaminado Las consecuencias Las va a pagar Aucayama Las playas El puerto Todas esas partes De abajo Las va a pagar Cada oleaje Que haya Ayer El periodismo Ha enfocado Que cuando viene El rebalse de agua Sigue el petróleo Ahí Y baja El aceite Que es la grasa Del petróleo Quisiera que me haga Una respuesta ¿Cuál es la solución Para Pazamayo? Muchas gracias Y como empresa No me diga Que no puede hacerlo Si hay solución Gracias Gracias por su intervención Si les voy a pedir Porque yo sé Que este es un tema Muy sensible Que ha afectado La vida de ustedes Y la indignación Se entiende Pero tratándose Este de ser Un espacio De diálogo Y de reflexión Tratemos de que Precisamente Esto se mantenga En un diálogo Respetuoso Si, su respuesta Si, y entendemos Profundamente La indignación Para nosotros Desde un inicio Dijimos Que intentamos Y sobre todo En la parte De Pazamayo Se declararon Como zonas Inaccesibles ¿Qué significa esto? Intentamos Entrar con nuestros Equipos de limpieza Por mar Por tierra Y por aire Incluso con helicópteros Y no pudimos Sin poner el riesgo A la gente Es una zona De acantilados Una persona Dos personas Tres personas Si pueden entrar Pero no los equipos Completos Con todos los recursos Que necesitan Todos los expertos Internacionales Nos dijeron Que la mejor forma Para limpiar esta zona Es aguardar A la salida De las playas La rompiente De las olas Y cada vez Que se desprenda Uno atrapa El hidrocarburo En esta tarea Nos está ayudando El reconocido científico Marino Morikawa Es con quien Estamos trabajando Con todos Su equipamiento Y recursos Y está Permanentemente Ahí Esperando Esta acción Lamentable Hubo otras sugerencias Como usar químicos Pero eso era Depredar Mucho más Y erosionar Mucho más El ecosistema Y esa fue La recomendación Y la forma De limpiar Dicho esto El mar Que está Enfrente a Pazamayo Si se limpió Las muestras Que hemos tomado Y las muestras Que le hemos dado A la autoridad O sea Este informe De octubre Que dije Habíamos hecho Se lo hemos entregado A todas las autoridades Competentes Incluyendo UEFA Incluyendo el Ministerio Del Medio Ambiente Y hasta la Presidenta De la República Dicen que el mar Enfrente de esa zona Si está limpio La zona Que queda pendiente Es esa zona Que se considera Inaccesible Inaccesibilidad Que dijimos Le informamos A las autoridades Le dijimos Que eso iba a representar Un riesgo Para los equipos De limpieza Que no pudieron entrar El resto De las playas Y siempre aclaramos Son playas Accesibles Donde La gente Puede volver A la reactivación De sus actividades Recreativas Y comerciales Esas Si consideramos Que hay suficiente Evidencia Para que se haga Un nuevo muestreo Y se puedan Declarar Limpios ¿Otra pregunta? Espero responda A su pregunta Sí Buenos días Su nombre por favor Abelino Ramírez Terejo Bienvenido Quiero agradecer A la SPA Por la invitación Y a la vez Decirle al representante De Repsol Qué pena señor Hay un dicho Que dice Para hablar Y comer pescado Hay que tener Mucho cuidado A todos ustedes Les digo Que entren a mi página Abel Ramírez Terejo Día 18 Y se van a dar cuenta Que lo que dice El representante De Repsol Está mintiendo Señor Yo navegué Desde el día 18 Al 17 Llega a Ancón 24 Usted dijo 24 Y a la semana Se había tomado acciones Fíjense que el video Solamente Hay un barco afuera Una embarcación Este video Donde lo increpamos Y decimos Qué acciones están tomando No tenemos órdenes Por el momento No había salchichas Y la verdad Estaban con los brazos cruzados Entonces Por ahí No nos vengan a mentir señor Somos pescadores Pero no somos ignorantes Usted contra todos los mejores Usted lo ha hecho saber Y todos acá han escuchado Pero yo no sé De qué mejor está hablando Si honestamente Si ustedes Se van a las playas No solamente Ventanilla Santa Roda San Cón Y las zonas afectadas Cada vez que mueven la mar Los sedimentos De fondo marino Remueven Y fluye el hidrocarburo Y este maretazo Nos ha abierto los ojos Tenemos videos De ayer Lo que ha pasado en Ancón Y toda la zona afectada Entonces Yo creo Mi estimado señor Vázquez Así como ustedes me ven Y mis compañeros Que trabajamos en Ancón Que somos pescadores Embarcados Se dio el derrame De petróleo Y ustedes Siguieron atentando Con nuestra vida Por la misma necesidad De trabajo Nosotros nos hicimos A la mar Pero así como me ven Sin usar guantes Sin usar protecciones Y eso Y eso no es broma Los expertos Que nos han visitado Las consecuencias No pasan al momento Con el pasar De los años Ojalá Ojalá Dios quiera Que de acá Que de acá Unos cuantos años La población Afectada No sufre los efectos Se preocuparon En algo Termino Se preocuparon En algo Por la salud De las comunas Pesqueras Artesanales O los que vivimos En las orillas Nada Entonces Eso es Resol Muchísimas gracias Pero me hubiera gustado Que acá esté El Ministerio de la Producción Ministerio del Ambiente Defensoría Y del Pueblo Que esté acá Porque poco O mucho O nada Han hecho En defensa Del pescador Artesanal Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Más que una pregunta Fue un comentario Pero le doy La réplica Muchas gracias Somos totalmente Conscientes Y entendemos O sea Creo que somos También Somos 3.000 peruanos Que nos ha Que nos ha dolido Muchísimo Lo que ha ocurrido Somos una empresa Que está hace 27 años En el país Siempre hemos trabajado Con altísimos estándares Y este accidente Obviamente ha impactado Y ha impactado Algo muy importante Para nosotros Que es la confianza Hemos perdido La confianza Del país Hemos perdido La confianza De ustedes Hemos hecho Todo Lo que se ha podido hacer Tal vez Nos hubiese encantado Poder hacer Y limpiar Todo Al día siguiente Pero no era posible Ni humanamente Ni técnicamente No era factible Lo hicimos A los 3 meses Después de Ocurrido el derrame Entregamos A las autoridades Terminamos Lo que se llamaban Las acciones De primera respuesta De limpieza Le entregamos A la UEFA Un file Con 1400 muestras Diciendo Ya están Las playas accesibles No pasa mayo Las playas accesibles Y el mar Ya estarían Limpios Por favor Hagan un muestreo Para determinar Cuál va a ser La siguiente acción Creo que hubo Una demora excesiva Recién recibimos Respuesta en octubre Seis meses después Todo ese tiempo Estuvimos Seguíamos Monitoreando Seguíamos Haciendo acciones Adicionales De limpieza Estábamos hablando Con todas Las asociaciones De pescadores Y todas las personas Afectadas Tal vez Si Pudimos haber Dialogado Mucho más Y tomo la palabra De la congresista Tal vez Si debimos Acercarnos Mucho más Con las comunidades En todo el proceso Pero después Empezamos a dialogar Empezamos a sentarnos Hicimos mesas En talleres De recursos Primero De derechos humanos Mesas de diálogo Incluso Con Aspafaea Ahora Tenemos Un canal De comunicación Muy bueno Con el presidente De la asociación Que es Miguel Núñez Y estamos Llegando A estos acuerdos De compensación Sabemos Que ha habido Afectación Nos hemos Comprometido Desde un inicio En compensar Esa afectación Y lo estamos Haciendo Nos falta Todavía Llegar Hay un padrón De 10.300 personas Ya van más de 7.000 personas Que han acordado Y no solamente Pescadores Repito Todos Todas las actividades Comerciales Y esperamos Lograr acuerdos Lo más rápido posible Con Aspafaea Estamos conversando Hay una mesa Ya de diálogo Invitamos A Defensoría Del Pueblo Porque también Era importante Para nosotros La transparencia Es de nuestro Interés Es de nuestro Interés Que esto se solucione Lo más rápido Posible Y que Empecemos a ver A futuro Queremos ver A futuro Defensoría Porque queremos Implementar Programas Sociales Programas De sostenibilidad Porque Somos conscientes Que hubo una afectación Y que tenemos Que repararla Muy bien Gracias señor Vázquez Ahora si estamos Contra el tiempo Tenemos una última Intervención Bueno Buenos días Yo soy Jessica Gales Durán He trabajado En la dirección De fauna Hasta marzo Del CERFOR Y yo he sido testigo De la actuación De Repsol A Repsol Se le tuvo Que pedir Por favor Que se reuniera Con la autoridad Porque no se reunía De manera voluntaria Actuaron luego De una semana Y a pedido De CERNAM Y CERFOR Estábamos desesperados Estaban desesperadas La autoridad Porque no cuenta Con los recursos Necesarios Y esa es la verdad Pero ustedes No es que Se preocuparon La acción La indignación Que compartimos todos No es porque haya ocurrido El derrame Porque un accidente Puede ocurrir Sino por la actitud Displicente Que tuvieron Dijo que ha construido Un centro de rescate El mejor Los mejores especialistas El mejor Dentro de un zoológico Ahí está mi colega Yo soy médico veterinario El doctor Javier Jara ¿Cuántos animales Se murieron? ¿Cuántos animales Esperaban en la playa? Largas horas Bajo el sol Hasta que puedan ser trasladados ¿Por qué? Repsol no puso Ni una gota de gasolina Siendo Repsol Todo lo teníamos que hacer Con el escaso presupuesto De CERFOR CERNAM Y por supuesto Con el apoyo Con el apoyo de las ONGs Todo En absoluto Entonces ¿Eso es apoyar? Un centro de rescate Se le pidió Porque yo misma lo hice En la única reunión Que pude asistir Porque lamentablemente No estuve a cargo Del tema Para que hicieran Un centro de rescate Cerca a las playas Ustedes tienen el presupuesto Ustedes tenían la obligación Porque fueron los responsables Sea voluntario o no Del accidente Nuestros mares Muy bien Y quiero felicitar Al representante de los pescadores Porque en verdad Es nuestro hogar Más del 50% O el 85% Del oxígeno Se produce en los mares Son los pulmones Del planeta Y usted está diciendo Que ahora la playa Está limpia Cuando nuestros Hermanos pescadores Están diciendo Que no es así Y si mi pregunta Es esta Este comentario Lo tenía que hacer Y me disculpan Si estoy indignada Porque es indignante Escuchar Que han hecho todo correcto Que han traído A los mejores Y no ha sido así ¿Por qué Si asumen Si dicen que En un momento Son responsables Si asumen ¿Por qué están apelando A todos los procesos Administraciones sancionadores Que les ha puesto el Estado? Bien Gracias Señor Vázquez Voy a contestar Poco a poco Y volver a decir Y yo creo que ha tocado Un punto muy importante La coordinación Con el Estado Falló Yo personalmente Desde los primeros días Me reuní Con las máximas autoridades Del gobierno En ese entonces Hablo desde Premier En ese entonces Era la Premier Y con los ministros De cada cartera Quedamos en establecer Un centro Que congrega Todas las instituciones No se pudo hacer Y no por nosotros Nosotros insistíamos Porque sabíamos Que había que tener Esta coordinación El centro De rescate De animales Que implementamos Lo hicimos En el Parque De las Leyendas En colaboración En colaboración Con CERFOR Los científicos Y los técnicos Nos recomendaron Que debería ser En un zoológico Nosotros Sin ser expertos Pero tomando Las sugerencias De los expertos Lo hicimos Implementamos Un centro Ahí Donde llevábamos A la fauna Para tratar De recuperarla Lamentamos Obvio Que hayan habido Animales Un animal muerto Es una tragedia Pero Hemos actuado De la mano Con CERFOR Para tratar De recuperar Al máximo posible Hemos Trabajado De la mano Con estas organizaciones Que son las expertas En el mundo Para Poder Trabajar Y mitigar La fauna Y bueno Nos hubiese encantado Que este accidente No hubiese ocurrido Pero ocurrió Y ante lo que ocurrió Actuamos De la mejor manera Con los mejores recursos Que teníamos disponibles Muy bien Ya nos tenemos Tenemos que cerrar Sé que hay muchas preguntas Y sé que también Todos nos vamos Con la esperanza De que se abran Más espacios De diálogo Como bien Lo ha dicho También el representante De Repsol Nosotros tenemos Que continuar Con este evento Y le agradecemos Muchísimo A la congresista Ruth Luque Por estar aquí Por darnos este punto De vista tan importante Y de esta manera Cerrar esta mesa Por supuesto También gracias Al señor Guaroto Representante De la Asociación De Pescadores De la Bahía Blanca A Javier Jara Representante De Cerfor Y también Señor Luis Vázquez Muchísimas gracias Representante De Repsol Nos retiramos Entonces De este panel Agradeciendo Nuevamente Porque a continuación Lo que vamos A ver En nuestro Segundo bloque Son dos documentales Más Muy importantes Para poder graficar La situación Que hemos estado Sobre la que hemos estado Debatiendo Y reflexionando Gracias Muy bien, sí, continuamos entonces, continuamos con este evento. No puedo ver, no puedo leer, voy a prender la luz todavía. Muy bien, los siguientes videos evidencian la realidad de pescadores de Ancón y Ventanilla ahora, meses después de producido el derrame. Para ello queremos presentar dos cortos documentales, El Silencio del Mar de Odri Córdoba y Un Saludo al Mar de Ventanilla de Gustavo Valdivia y Diego Vizcarra. Antes de ver ambos documentales, quisiéramos una palabra en principio de Odri Córdoba para que nos reseñe su trabajo. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la SPDA por dar esta oportunidad en participar, en retratar parte de la realidad que están viviendo los pescadores artesanales de Ancón. No quiero explayarme más, creo que es mejor que vean el documental. Así que gracias a todos por estar acá. Gracias a ti, Odri. Y a continuación quiero invitar a Gustavo Valdivia y Diego Vizcarra para que también nos hagan una breve reseña de su documental. Un saludo al Mar de Ventanilla que veremos a continuación. Bueno, igual no quiero sentarme mucho. Gracias a la SPA por esta oportunidad, pero sobre todo acá los compañeros de Ventanilla, de las diferentes asociaciones que nos han apoyado, nos han recibido en su casa, nos han abierto las puertas de su casa. Y hoy están acá y nos alegra mucho verlos acá. Solamente quiero decir que este es un proceso. Nuestro video, cuando lo vean, es un pequeño fragmento, en realidad también todavía. Pero la idea era mostrar un aspecto que creemos que está omitido en esta discusión, que es la relación de los pescadores con el mar. Y la relación, el lugar que tiene el mar en sus vidas. Y que gracias a todos los compañeros que están acá, Eva, Susan, Raúl, o el otro Raúl, y los que no han podido venir, hoy también queremos compartir algo de eso con ustedes, el interior de sus casas, su relación con el mar. Y además que este es un proceso que esperamos recién sea el inicio de algo que esperemos que continúe durante mucho tiempo. Y una colaboración que esperemos que podamos seguir. No, eso. Eso. Gracias. Muy bien. Bueno, a continuación entonces vamos a proyectar ambos documentales y luego seguimos con nuestro segundo panel. No, 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 no. Mira, a ver, por decir, antes del derrame del petróleo, uno como pescador de todos los días que nos conocíamos entre amistades, vecindad y muchas otras personas que no conocíamos, tuvías eso de las 3, 4 de la tarde por si bajamos a la playa, veíamos bastante compañeros que nos familiarizábamos, ¿no? Entre pescadores, o ya en las playas donde uno quería ganar espacio, ya estaba lleno o estaba topado. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de todo lo que ha pasado en el derrame en adelante, ya esas personas que antes veíamos, pues se puede decir que llegamos que no hay nadie, o si hay 2, 3, pero ya no están la misma cantidad o con la misma intensidad que antes pues la gente bajaba porque hacía su pesca porque de eso vivíamos, ¿no? Entonces hoy en día ya bajas a la playa solamente en cuenta, te encuentras con algunas aves, 2, 3 personas, o en otras veces nadie. Pero se han ausentado prácticamente los pescadores de la playa, o sea, no hay, más claro te voy a decir, o sea, es como que se hubiesen extinguido los animales, algo así. Entonces ya, y eso también para uno es dramático ver, pues que ya no te encuentras con tu misma gente, compañeros, o de grupo que hacíamos nuestra pesca en la playa, hasta de madrugada no se miran que ahora no, pues. Duele incluso en el año, que ya no puedes ir constantemente como antes lo hacíamos, y si vamos, vamos solamente como para saludarle al mar, pues, es triste, ¿verdad? Es triste. Gracias. Nosotros convivimos con el mar, o sea, vemos el mar y eso es energía para nosotros, ¿no? Pero, oye, mire, mire, como tanto ha cambiado mi vida, que ahora me dedico al transporte, y ahí está renegando con el tráfico, que una cosa y otra cosa, es, no es como estar en la playa, es como nosotros, como, es un trabajo como jugando, o sea, nos distraemos, nos divertimos, es mi pasión jugando. Entonces, con gusto salimos a vender, ya tenemos compras seguras de nuestro pesca, y todo eso, ¿no? En mi canasta yo me simplemente de pesca, bueno, ahora vengo así a contemplar el mar, a recordar los viejos tiempos, cuando ya hace, ya un año, ya prácticamente, fue de que, ya he dejado lo que es la pesca artesanal, antes me dedicaba a la pesca artesanal, cuando tengo 30 años pescando, y siempre he vivido esto, no, esto me ha dado para poder, este, educar a mis hijas, comprar mi casita y todo, ¿no? Y acá te muestro, estos son los implementos de pesca. Justo ocurre el derrame, y nos quedamos sin poder enfibrar, sin poder hacer la fibra de vidrio, tanto por dentro y por fuera, al igual de colocarle el motor. Acá tengo mis, mis redes, que como ven, están todas, pues, sucias, sin uso, ya van a ser un año. Ya teníamos el presupuesto para enfibrarlo y todo, pero ocurre la desgracia y nos quedamos en el aire. Éramos una familia que vivíamos de esto. Hoy en día, ellos no están aquí, porque no se puede pescar y hay gastos que vienen. Tiene que ver con la nulacidad de este año. Y se han aventurado, ahí se la mar, más profundo, y no regresan todavía. ¿Dónde están ellos? Ellos fueron por Pucuzana, La Huevera, y ahorita, deben, lo único que supe, porque se han ido el 7 de diciembre, nunca han navegado tanto tiempo, y escuché que estaban por Lomas. Oye. Bescar era una de las cosas que yo hacía, pues, pues, para sobrevivir y llevar algo a las casas de mis abuelos. Desde niño. Es la oportunidad de mi vida que Dios me ha dado, llegar a un lugar tan maravilloso, ¿no?, como es Ancón. Acá en Ancón me conocen con el apelativo de Mayumi, ¿no? Me dedico a la pesca artesanal de costa, ¿no? Extracción, pues, de lisa, pintadilla, chita, corvina, todo lo que pueda pasar en mi red. Yo tenía pedido, ¿no? Yo trabajaba con varios restaurantes que me llamaban, ¿no? Es más, en el camino estaban compradas, ya. En el 2008 nos levantamos y se da el proyecto de ley, ¿no?, donde la bahía se declara, pues, la bahía intangible. Era muy importante que se conserve la bahía porque era el legado que nosotros le íbamos a dar a las nuevas generaciones, ¿no? Y ahora se ven ellos prácticamente impedidos de poder visitar estas hermosas playas de Ancón. Entonces siempre me va a venir eso en memoria, ¿no? Siempre de este día fatal, 15 de enero, de este atentado ecológico que se hizo, pues, en el mar de Ventanía, Santa Rosa, Ancón y Chancay. Una marea de petróleo baña las costas de Ventanía, Santa Rosa y Ancón. El derrame de crudo ocurrido en una refinería operada por Repsol en el norte de Lima ha dejado playas negras, especies animales muertas. Es el peor desastre ecológico en Lima en los últimos tiempos y encima ha ocurrido en dos áreas naturales que estaban protegidas por ley. El día del derrame y ver la cantidad de petróleo que estaba cubierto del mar. Me topé, me acuerdo, con un compañero pescador. Todas sus redes llenas de petróleo, ¿no? Levantándonos, mira, la cantidad de petróleo era fuerte. Ver cómo los guanais, los piqueros, pingüinos, las nutrias marinas, cómo caían. La gaviota misma en sí pretendía volar y ya no podían, ¿no? A raíz de que prácticamente no teníamos qué actividad realizar, la misma necesidad nos empujó, pues, prácticamente a tentar con nuestra vida porque el petróleo estaba fuerte, el olor era fuerte, todo era fuerte, ¿no? Se vio recogiendo el petróleo y nos daban unas salchichas inmensas que nosotros arrastramos con embarcaciones y eso lo metíamos en una bolsa para entregarlo en la tarde. El olor era demasiado fuerte. Teníamos un ardor de ojo, medio atontados, ¿no? Por el mismo olor del petróleo. No teníamos otra opción. No teníamos otra opción de generar un ingreso para la casa. O sea, veníamos de una pandemia y ese derrame la completó, la acabó, ¿se, no? O sea, nos vino el apocalipse completo, ¿no? La pierna derecha se me comenzó a adormecer. Y me diagnosticaron que tenía neuropatía. Y mientras estaba en actividad, no me atacaba. Y dejé la actividad de hacer, ¿no? O sea, el ejercicio prácticamente, ¿no? Y me comenzó a atacar. Yo no voy a pescar alta mar por la enfermedad que tengo, ¿no? Hay otros que sí se van a la pesca de altura. Y hay otros, pues, que nos quedamos esperando, ¿no? Ahora me encuentro trabajando con una consorcio. Llevando, pues, personal y material para que hagan el mantenimiento en la isla de Pejadores. Bueno, esto posiblemente dure para un mes más y ya de nuevo, ¿no? Volver a mi realidad. Tuve la oportunidad de llevar a la OEA hasta la isla de Pejadores. Y la Organización de Estados Americanos nos dijo como mínimo seis años para poder ver a pescar, ¿no? Dentro de Radio de las Cinco Mías. Hay otros también científicos que han venido de otros países y que han trabajado en este tema de derrame de petróleo. Ellos fueron más atrevidos, dijeron, este como mínimo diez años, a quince, a veinte años, para que la mar vuelva nuevamente a remediarse solo, ¿no? Porque hasta ahora nadie está remediando el daño ocasionado, pues, ¿no? Por esta empresa Repsol. Es penoso que nos veamos, pues, ante la indiferencia de las autoridades, como que abandonados. Y eso lo moda, eso duele. Ahí está el petróleo, señores. Ahí está el petróleo. Señores, mire. Que el mar ha movido y cómo lo está sacando al petróleo que hay acá en el mar. Parece como, y es una grasa. Ve, y mire lo que está causando a los peces. Hoy, 29 de septiembre de 2022, estamos acá en la playa Colorado. Y como pueden ver, este resto de petróleo, no solamente acá, sino que a la barilla. Venimos, este, navegando desde el Yacht Club y nos topamos con restos de petróleo. Hoy día, 28 de octubre del año 2022. Hoy, 6 de noviembre. Miren, resto de petróleo aquí en la playa 18. 6 de noviembre del año 2022. Estamos acá en el edificio 18. Mira, es un resto de petróleo. Parece. Lo que estamos viendo acá son residuos de hidrocarburos. Cada vez que la mar mueve, los sedimentos de fondo marino se revuelven y esto fluye, ¿no? Acá está. Como pueden ver, esto es como una grasa que está encima. Me he cruzado con compañeros que posiblemente ya les salió su compensación final, ¿no? Casi a un año del derrame ocurrido, pues, en enero 15. Yo creo que no es suficiente. No solo por el dinero, sino por el ambiente que nosotros hemos preservado, conservado, con toda la comunidad pesquera artesanal, con todo, de personas que se sumaron en la limpieza que hemos realizado. No sé cuándo voy a volver a pescar. Y eso me afecta no solamente a mí, sino a toda mi comunidad. Que verdaderamente vivimos y dependemos de la pesca artesanal. Si te soy honesto, yo me muero por ir a pescar. Me muero por ir a estar en contacto directo, ¿no? Con los pesas que extraía, ¿no? Salir con mi embarcación, tocar la mar, sentirme parte de ella. Detenerlos tan cerca y no poder atender mis redes, ¿no? Para extraer los recursos. Estoy con un inmenso mar a la vista, pero está contaminado. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora quiero presentarles nuestro segundo y último panel. Y por ello quiero invitar a esta que hemos llamado Propuestas y una mirada al futuro, a Lisette Vázquez, que es adjunta en Defensoría del Pueblo. Si me puede acompañar, por favor. También quiero invitar al congresista de la República, Arturo Alegría. Y a Isabel Calles, directora ejecutiva de la SPDA. Muchas gracias. Gracias por esto. Me sentaré por aquí, entonces. Sí, adelante. Muchísimas gracias. En este panel, como son, digamos, temas muy específicos, me voy a dedicar a cada uno de ustedes para que desde su rubro, desde su expertise, pues, nos hagan las reflexiones pertinentes. Y en ese sentido, pues, empiezo con Lisette Vázquez. Entonces, la Defensoría del Pueblo ha elaborado distintos informes y ha hecho un seguimiento a este tema. Por ello, y también lo que nos había comentado Repsol, que ya estaban comenzando a tener reuniones con ustedes. Y de cara a los pescadores, ¿cómo atender estos reclamos? ¿Cómo se canalizan estas expectativas de quienes han sido afectados por el derrame? Muy bien, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan en este evento. Y cuando nos referimos a este desastre ambiental, sin precedentes en nuestro litoral, debemos recordar que estamos hablando de casi 12.000 barriles de petróleo. Alrededor de 11.000 hectáreas afectadas, dos áreas naturales protegidas afectadas, 97 sitios impactados, 62 playas afectadas, 48 de ellas de uso recreacional, y 25 de ellas, de acuerdo a información oficial, continúan afectadas. Hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de demandas, debemos de tener en cuenta que esta es una situación lamentable que quienes nos acompañan, los pescadores, los comerciantes, las personas afectadas, no buscaron. Y hay que recordar que lo que se ha producido en este escenario como consecuencia de este desastre, son un conjunto de vulneraciones de derechos. El derecho a vivir en un ambiente adecuado, equilibrado, el derecho a la salud, porque se puso en serio riesgo la salud de la población, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación. Recordemos que durante los primeros días del derrame, las personas no tenían en muchas ocasiones que comer, se tuvieron que organizar para ir a ollas comunes. La ayuda humanitaria no llegaba. Entonces, cuando hablamos de demandas, tenemos que recordar que lo que se ha producido y continúa produciéndose son vulneraciones de derechos. Entonces, entendiendo esa perspectiva de derechos, lo que se exige del Estado y lo que se demanda del Estado es una acción articulada e inmediata para mitigar de alguna manera las vulneraciones que se continúan produciendo a un año del derrame. ¿Qué se requiere? Una acción articulada del Estado que tenga por finalidad, desde luego, poder de alguna manera lograr que ese impacto ambiental pueda mitigarse, remediarse en forma inmediata. Esta mañana, justo mientras nos dirigíamos a la Alianza Francesa, escuchaba a la viceministra de Gestión Ambiental y ella indicaba claramente, el mar sigue con petróleo. El mar no está limpio. La viceministra de Gestión Ambiental indicaba además que no había habido una continuidad en los monitoreos, que el oleaje, el fuerte oleaje había generado que se evidencien las manchas de petróleo en el mar. Entonces, ¿qué se requiere? Una acción del Estado, pero que hay una continuidad. Hace tres meses venció el plazo de la emergencia ambiental, que además fue una recomendación de la Defensoría del Pueblo que se aprobó posteriormente al pedido que hicimos desde nuestra institución. Sin embargo, a casi tres meses no conocemos, no se ha aprobado, no está vigente un plan que aborde el mediano y largo plazo. Nuevamente, estamos ante el peor desastre ambiental en nuestro litoral y ante grandes desastres se requiere también acciones con la misma magnitud para hacer frente a esos impactos. Entonces, se requiere una acción articulada, continua del Estado. Se requiere también una acción que tenga por finalidad de atender la salud de la población, no solamente física, no hablamos solamente de intoxicaciones, sino también hablamos de la atención de la salud mental de las personas. Hay un impacto muy severo también porque ha cambiado la vida de muchas personas. Pero además la Defensoría del Pueblo ha sostenido y viene sosteniendo la necesidad de que se pueda compensar a los afectados. Y para compensarlos se requiere tener mucha claridad respecto de la totalidad de las personas afectadas. Y sobre este punto también la Defensoría del Pueblo ha señalado en varias oportunidades que se requiere nuevamente garantizar que la totalidad de las personas que han sido afectadas puedan ser efectivamente compensadas. De acuerdo a información que hemos recibido desde la Defensoría del Pueblo, hay personas que todavía consideran que han sido afectadas, pero sin embargo este padrón de afectados no los incorpora. Y sobre este punto la Defensoría del Pueblo ha planteado a la presidencia del Consejo de Ministros de quien depende INDECI, que pueda de alguna manera establecer un mecanismo para evaluar esos pedidos. Y tras ello desde luego garantizar que este espacio de negociación y este espacio para lograr una compensación pueda darse de una manera adecuada y con términos justos para los afectados. Creo que todos coincidimos entonces, y según lo que he podido escuchar de los diferentes actores, que algo que falló y que fue clave es la desarticulación, la incapacidad de todos los actores para poder, a través de un liderazgo, poder articular, gestionar, coordinar. ¿Hay alguna propuesta de parte de Defensoría para generar algún tipo de acciones que precisamente puedan ayudar en esa articulación? Y quisiera poner el ejemplo del Centro de Operaciones en Emergencias, que se activa cuando hay algún desastre natural, terremotos, huaicos, y se activa. Y entonces ahí tienes a toda la cadena de autoridades y otras instituciones que trabajan para ver el tema, el desastre natural. Esa tragedia ambiental, si bien no tiene precedentes, es decir, ha sido la más trágica, sí se repite en diferentes puntos del país. Y entonces no sería necesario tener una institución que ayude a coordinar, que lidere estas coordinaciones y que se mantenga vigilante y en que se les pueda aglutinar a todos los actores. Efectivamente, esa es una gran deficiencia. El derrame en Ventanilla ha generado la atención no solamente del país, sino a nivel internacional, pero ha evidenciado deficiencias del Estado que se presentan en los derrames de petróleo que también se producen en la Amazonía, y eso hay que ser claros. La Defensoría del Pueblo le ha venido planteando que sea el Ministerio del Ambiente quien lidere las acciones en cuanto al tema, pero también ha advertido deficiencias normativas. Es decir, cuando se declara la emergencia ambiental, por el marco normativo que lo regula, no necesariamente contempla este marco normativo que se pueda generar una ayuda humanitaria a la población. Para eso se tendría que, de alguna manera, aprobar un estado de emergencia en el marco de otro sistema, que es el SINAGER. Entonces, lo que ha planteado la Defensoría es que haya una articulación entre la emergencia ambiental y ese tipo de emergencias, de tal manera que se le pueda dar al Estado las herramientas legales que le permitan llevar ayuda humanitaria a la población cuando se producen ese tipo de grandes desastres ambientales. Otro aspecto muy importante. La actividad petrolera es una actividad altamente riesgosa. Por eso, nuestro marco normativo exige que se cuenten con estudios ambientales. Estos estudios ambientales cuentan, a su vez, con planes de contingencia, pero un vacío normativo que la Defensoría del Pueblo viene alertando desde el año 2016, cuando se produjo, recordarán, este derrame de petróleo de grandes proporciones en Curinico, Loreto, advirtió que ese plan de contingencias no contempla un protocolo que tenga por finalidad brindar ayuda humanitaria a la población. ¿Por qué? Porque el plan de contingencias lo que establece es decir qué tiene que hacer la empresa frente a estos desastres, estos accidentes ambientales, estos derrames de petróleo. Pero al no tener un protocolo, lo que se viene generando es que cuando se produce, sea la municipalidad, por ejemplo, quien asume eventualmente los costos para atenderlo inmediato, pedir a la empresa que pueda brindar alimentos. Sin embargo, eso debe estar claramente establecido en un protocolo, no existe actualmente. En algún momento el Ministerio de la Mente nos informó que estaban trabajando en esta propuesta, se prepublicó una norma que contemplaba esa recomendación de la Defensoría, pero han pasado ya cuatro años y esa norma hasta la fecha no ha sido aprobada. Esto nos hubiese permitido, por ejemplo, evitar que ante este desastre ambiental, al menos las personas afectadas durante los primeros días que no tenían alimentos, alimentos, por ejemplo, hubiesen tenido en forma inmediata esta ayuda humanitaria que requerían y no estar a expensas o, digamos, dependiendo de algunas canastas que llegaban, algunos víveres eventualmente que llegaban, pero hubiese podido atender una atención inmediata, articulada y que pueda ser además supervisada por la empresa, perdón, por la entidad responsable. Entonces, son algunos de los planteamientos que la Defensoría del Pueblo ha hecho, además me permito aprovechar este espacio en el que estamos reunidos, a propósito de los 100 días del derrame, la Defensoría del Pueblo hizo un informe, al año del derrame también estamos próximos a difundir un segundo reporte que aborda las principales recomendaciones de aquellos temas que hacemos un balance y que consideramos continúan pendientes. Muchas gracias, Alicet Vázquez, Adjunta de Defensoría del Pueblo. Si me permite, Isabel, y para seguir un poco con el hilo del planteamiento de Defensoría, como Isabel es de la casa, me voy a permitir salteármela para preguntarle al congresista Arturo Alegría, desde el Congreso de la República, y habiendo identificado ya cuáles son estos vacíos normativos, ¿qué se puede hacer? Sí, muy buenas tardes ya, quiero agradecer en principio a la Sociedad de Derecho Ambiental por este espacio de diálogo, creo que siempre es importante entender que desde cada espacio político cada quien tiene que manejar un rol importante en el accionar, finalmente que desarrollamos para poder cubrir alguna emergencia. Y justo hablando un poco del trabajo que se ha venido realizando a través de la Comisión, creo que ha estado mi colega Ruth Luque antes, en la mesa anterior, hablando un poco sobre el trabajo que se realiza desde el Congreso. Y yo quiero ser bastante claro y objetivo, porque ha habido tal vez alguna retórica equivocada respecto al trabajo del Congreso, y eso es importante aclararlo previamente. Este informe, que de algún modo se presentó ante el Pleno del Congreso, independientemente de su aprobación, y eso quiero que quede completamente claro, no va a generar ningún tipo de resarcimiento, no va a generar ningún tipo de accionar, y finalmente no resulta siendo vinculante ante las autoridades que de algún modo deben determinar alguna responsabilidad. Sin embargo, y es algo que lo hemos venido trabajando y lo conversaba con la congresista Luque, con la presidenta de la Comisión, este informe lo que debería contener es un plan de acción hacia el futuro, porque lo que no podemos permitir es que tengamos en el país una inacción como la que hemos vivido respecto a una crisis ambiental. Y ahí hay que recoger mucha de la información que ha venido de parte de la Defensoría, y creo que parte de ahí un poco la respuesta que debemos de tener nosotros es el Congreso. Estamos ahora trabajando, y yo le agradezco a la Sociedad de Derecho Ambiental el poder haber trabajado en conjunto un proyecto de ley que va a permitir que hacia futuro tengamos un plan de acción de emergencias ambientales. Lo que hemos podido vivir durante el derrame es que las entidades lamentablemente no accionaban porque no existía o no existe un liderazgo claro. Teníamos contraposiciones entre la Presidencia, el Consejo de Ministros, entre el Ministerio de Ambiente, porque no se decidía realmente qué era lo que se tenía que hacer y cómo se debía accionar. Entonces, creo que es importante entender de que el Congreso de la República lo que tiene que aprobar en un informe que debe naturalmente aprobarse, y estamos a favor de la aprobación de ese informe, tiene que también traer algo adicional, porque luego de que se apruebe el informe probablemente este informe vaya a manos de la Fiscalía, probablemente de la Defensoría del Pueblo, pero no necesariamente van a ser vinculantes, pero sí va a ser vinculante para el desarrollo del país que tengamos un plan de acción. Y como lo ha mencionado la representante de la Defensoría, en este plan de acción también estamos incluyendo algunas acciones de control posterior, que va a significar hacer un monitoreo, y que va a tener que ser monitoreado por alguna institución que se va a encargar finalmente de poder determinar cuándo un desastre ambiental ha culminado, cuándo se ha activado, y cuáles son los mecanismos o los protocolos que se ven desarrollar. Yo provengo de una región amazónica, de la región San Martín, y ahí existen daños ambientales y emergencias ambientales, y todo el mundo se lava las manos, desde el gobierno regional, las municipalidades, el Ministerio de Ambiente, la deforestación expande cada día, la contaminación también por crudo de petróleo, también existe en los ríos de las cuencas amazónicas, y no tenemos hasta ahora un verdadero protocolo de acción. Entonces, creo que desde el Congreso tenemos que dar muestras de que tenemos que buscar alternativas de solución hacia futuro, pero también tenemos que hacerle acompañamiento y seguimiento a lo que ha venido ocurriendo durante este primer año de acción. Entonces, creo que eso es lo que desde el Congreso estamos planteando. Yo creo que vamos a tener la acogida de parte de todas las bancadas, porque finalmente es algo que en el Perú lamentablemente ha sido inédito, y creo que vamos a tener, como te digo, el respaldo del Congreso de la República para la aprobación de este proyecto de ley. Entonces, no sé si nos podría dar más alcances de este proyecto de ley que vendría a ser, como usted dice, esa suma a el informe. ¿Qué puntos prioriza ese proyecto de ley? Sí, este proyecto de ley lo que busca es realmente tener un liderazgo claro y un plan de acción cuando se tiene conocimiento de que existe una emergencia ambiental. Hoy por hoy no tenemos un liderazgo claro, como vuelvo a repetir, existían muchas contraposiciones entre lo que decía la PCM y lo que decía el Ministerio de Ambiente. Y lamentablemente también hay que reconocer que los planes de acción nunca han funcionado del mejor modo. Es decir, tenemos el desastre natural, por ejemplo, del 2017 y a través de eso se creó una oficina de reconstrucción con cambios. Y cuando uno va a ver todo el norte peruano, dice que ha cambiado. Se adjudicaron 21 mil millones de soles, de los cuales no se ha logrado gastar ni el 50% ya más de cinco años después de haber ocurrido ese desastre. Entonces, lo que proponemos en esta normativa de ley es que exista un liderazgo claro, que se convoquen a los actores de manera inmediata para poder tomar acciones de manera, primero, a corto plazo, inmediato, luego tengamos un plan de monitoreo, un plan de resarcimiento y de algún modo podamos garantizar de que en cualquier emergencia ambiental hacia el futuro podamos tener al Estado como principal ente articulador y que tengamos claro quién y de quién depende, finalmente, la decisión de accionar una o determinada norma. ¿Y ese proyecto de ley ya está en comisión? Todavía no está en comisión. Yo le agradezco nuevamente a la Sociedad Nacional de Derecho Ambiental por el apoyo. Estamos trabajándolo, ya está afinado al 100% y esperamos que en los próximos días lo vayamos a presentar. Nuevamente, repito, creo que los aportes y los resultados de lo que hemos vivido, lamentablemente, en el Perú con el desastre, nos han hecho entender de que tenemos que tener un plan de acción. Sin un plan de acción, esto, lamentablemente, puede volver a ocurrir y vamos a tener los resultados catastróficos como los que se han presentado en el Mar de Ventanilla. Muchísimas gracias, congresista. Ahora tenemos el gusto de contar con Isabel Calle, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ella, por supuesto, tiene reflexiones valiosas al respecto. Además, es conocido que la SPDA trabaja propuestas concretas en torno a lo sucedido. Y por eso, Isabel, yo quería preguntarle, desde la sociedad civil no nos podemos mantener ajenos a lo que sucede. Esto no es un asunto solamente de pescadores o de nativos cuando ocurre en la selva, es un asunto de todos los peruanos. ¿Cómo es que debemos reaccionar y cuáles son las lecciones que nos deja este evento? Sí, gracias por la pregunta. Hay muchos temas de coincidencia, tanto con mis colegas en este panel como en el otro panel, por, digamos, tres temas, podríamos decirlo. Primero, está vinculado a que, así como, ¿se acuerdan cuando hubo camisea? Y uno decía, ¿qué aprendimos de camisea? Camisea ha sido hace muchos años. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿estamos un poco mejor de lo que camisea nos dejó o estamos igual? Y ante ello, creo que hay tres temas que son fundamentales. El primero es el tema de comunicación estratégica. ¿Y a qué me refiero? Cuando se da el, digamos, cuando algunos nos llegamos a enterar sobre el evento catastrófico, nos enteramos, no hay claridad de dónde es, no hay claridad de quién es el responsable, no hay claridad de cuántos barriles son los responsables, no hay claridad de cuál es el proceso que se tenía que seguir, si se siguió o no se siguió. Eso definitivamente evidencia que hay una falta de transparencia en la información, hay una falta en la inmediatez de la información que genera la desconfianza. O sea, seamos conscientes que el problema parte de ahí. Es decir, si la relación empieza mal y empiezan a decirme medias verdades o medias mentiras, entonces, obviamente, hay una pérdida de la confianza por parte de la población y eso se va a dar siempre. ¿Eso qué requiere, por lo tanto? Ser conscientes que tenemos brechas en la inmediatez de la información y de data abierta. Nos hemos encontrado que incluso luego de que ha sido declarada la emergencia ambiental, hay información que no se ha entregado por parte de autoridades porque se considera información confidencial. No es posible que estando ante una catástrofe establezcamos, giremos, digamos, el concepto de la manera más larga para decir que es una información confidencial que no se puede entregar, porque eso no permite actuar a la sociedad civil de la mejor manera para poder aportar en ese proceso. Y eso nos lleva a que definitivamente se tiene que modificar el artículo 15 y 18 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información para que en ningún sentido haya excepciones a la entrega de la información en casos de emergencia ambiental. No podemos disfrazar las cosas y decir esto es información confidencial, y por lo tanto se niega justamente lo que nos ha dicho el congresista, la posibilidad de tener un plan de acción integral que responda a las necesidades. Y ese es un problema. El segundo problema está ligado a... ¿Qué hemos detectado en este caso? ¿Qué nos dice Defensoría? ¿Qué nos dice el congresista? ¿Qué nos dicen todo lo que hemos escuchado? Es que realmente no hay protocolos claros para enfrentar esta emergencia. Es decir, una emergencia donde, ustedes recuerdan los videos donde no se sabía cómo retener el combustible, nos han enseñado ahora también en los videos que nos han precedido, nos han comentado también los colegas de las diferentes asociaciones de pescadores cómo veían que eso no ha sido posible. Eso evidencia que obviamente hay que trabajar en lo que la SPA está trabajando con el congresista, en un proyecto de ley de emergencia ambiental, pero también en algo que es muy importante y es en una norma que establezca la responsabilidad ambiental. Y ahí quisiera que diferenciemos algo. En el Perú lo que tenemos generalmente son procedimientos administrativos sancionadores, que es lo que tiene OEFA y SERFOR. ¿Qué significa? El Estado, en este caso el OEFA o el SERFOR, va, inicia un procedimiento por una infracción administrativa, algo que dejó de hacer, que está tipificado en la norma. Pero eso no significa un resarcimiento ni para los pescadores ni para el ecosistema. Eso lo que va a significar es una infracción que va a tener que pagar Repsol, que obviamente lo tiene que pagar porque sí se evidencia que ha habido afectación, tiene que haber ese resarcimiento. Pero esa multa va a entrar al fondo público, al tesoro público, y eso significa que va a entrar a hacer carreteras en Puno o a construir un hospital en Loreto. Porque así es, así son la naturaleza de las multas. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita un proceso que vele por realmente la reparación del daño que se ha causado. Hay que reparar el ambiente, hay que reparar el ecosistema. Lo que nos están mostrando nuestros colegas de las asociaciones de pescadores es que, claro, nos dicen, se limpia por dos meses, pero la naturaleza tiene su forma y la naturaleza significa que se mueve y lo que está en el subsuelo vuelve a salir. Entonces, ese proceso de responsabilidad ambiental no es otra cosa que la obligación del titular que ha generado el daño de restaurar el ambiente. Y, obviamente, si el daño es irreparable, porque está claro que hay casos donde el daño es irreparable, se tendrá que establecer las medidas de compensación ambiental que se requiera. Y eso es algo fundamental, porque si no, lo que pasa es cierto. Ya no estamos como en la época de los 70. Se acordarán cuando se fue la empresa Centro Min, cerraban las mineras y no se sabía más. Es cierto, hemos avanzado, tenemos planes de contingencia, tenemos planes de abandono, pero de nada sirve que las empresas le paguen las reparaciones al Estado peruano si el ambiente sigue siendo afectado. Entonces, se requiere, obviamente, reparar el daño ambiental y restaurar el ecosistema, porque eso es de lo que viven las personas. Eso afecta la salud pública. Como lo decía la Defensoría del Pueblo, eso no solamente es un tema del ecosistema. Ha afectado salud pública, afecta incluso derecho a la vida, porque no sabemos qué pasará o si eso afecta en alguna manera los recursos hidrobiológicos que han estado ahí. Perdona, yo tengo varias… No, yo tenía una pregunta un poco ligada a lo que estaba comentando, porque hemos hablado entonces de crear un marco legal, de modificar algunas ya normas existentes, y claro, todo esto resulta siendo positivo, pero si no hay una mirada estratégica con una visión a futuro, porque caray, es el medio ambiente, es lo que finalmente nos va a sostener sobre este planeta, estamos ya hablando de políticas públicas. ¿Qué propuestas hay respecto a las políticas públicas que nos puedan llevar a futuro a mejorar este sitio? Sí. Así como esta ley, ¿no es cierto?, que ataca emergencia ambiental, un tema que lo mencionaron la Defensoría, la representante de la Defensoría, Lisset, es que necesitamos una coordinación, y por eso yo les decía que aprendimos de camisea. Cuando camisea llega, no teníamos un Ministerio del Ambiente, y la decisión del Perú es formar algo que se llamaba el GTCI, el Grupo de Trabajo de Coordinación Intersectorial, que la idea era que entre todos ellos articulen para enfrentar, ¿no es cierto?, el reto que teníamos. ¿Sirvió en su momento? Sí. Cuando se creó el Ministerio del Ambiente, muchos pensaron que eso podía reemplazar esta forma y este esquema de coordinación, pero lo cierto es que necesitamos fortalecer las autoridades ambientales, y ¿a qué me refiero? El peso de una autoridad ambiental no es el mismo peso de un regulador. ¿A qué me refiero? Que el funcionario público, cuando hay un cambio de gobierno, no es un funcionario público que tenga una estabilidad, seguramente le van a pedir su carta de renuncia y se va a tener que ir. No hay funcionarios servir en todas las instituciones, no hay autonomía. Cambian, y hemos visto en hechos recientes, que cambian a las autoridades sin un sustento técnico detrás, simplemente porque es una voluntad política. Eso significa definitivamente que tenemos que fortalecer a las autoridades ambientales, tenemos que fortalecer la autonomía del CERNAM, del CERFOR, de la Autoridad Nacional del Agua, del propio Ministerio del Ambiente, para que no cambien, sino para tener funcionarios estables, funcionarios que no tengan, que tengan las herramientas necesarias para hacer esta coordinación. Definitivamente, aún así, somos conscientes de que en el Perú tenemos una gestión ambiental sectorializada, y ustedes lo saben porque lamentablemente cuando hay un desastre, viene el funcionario del MINAM, y luego viene el funcionario de Agricultura, y luego viene el funcionario del CERNAM. Entonces, ustedes deben haber recibido unas 10 visitas en promedio en cada caso, y no hay una articulación. Entonces, definitivamente sí se requiere tener un mecanismo, porque somos un solo Estado. Somos varias instituciones, pero no pueden haber 10 visitas al campo, sino que se tiene que organizar y se tiene que articular. Y finalmente está el tema de que creo que este caso de desastre nos abre la posibilidad de reflexionar sobre la necesidad ya de establecer caducidad o cancelación de derechos de un titular de un proyecto cuando estamos hablando de incumplimientos ambientales. Porque actualmente, si hay incumplimientos, hay reiterancia, por ejemplo, de incumplimientos ambientales de un titular, como en este caso, de un contrato petrolero, simplemente no se va a rescindir el contrato, no se va a cancelar el título al titular por un tema ambiental. Y ya los casos como este, casos también como hemos tenido mineros, etc., nos obligan a tener que pensar y reflexionar sobre que el incumplimiento de un tema ambiental que afecta derecho a la vida, derecho a la salud, que afecta y genera un daño ambiental irreparable, necesita definitivamente tener un castigo, por decirlo, mucho más fuerte que simplemente una multa. Necesitamos hablar de la caducidad o la cancelación de ese derecho. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por sus intervenciones. Este es el momento de las preguntas. Si es que ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, que veo que la tienen, por favor, sí les pido que sean muy concretos en sus comentarios y o preguntas. Sí, su nombre, por favor. Bueno, buenas tardes, ya. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Luis Antonio Díaz Barroso, representante de una asociación del distrito de Ocayama, parte también de la comisión de pescadores que están reunidos desde Ventaní hasta Chancay, cuatro distritos en realidad. En esta oportunidad, cinco distritos, en esta oportunidad mi pregunta, en realidad, a base de esta organización hubiera sido bueno también tener representantes del Ejecutivo, ya que se necesita en realidad tomar medidas urgentes, porque la necesidad apremia. Y el silencio a veces del Estado hace sentir a nosotros los pescadores que es como si se estuviera jugando con la necesidad, porque eso nos hace sentir. Entonces, mi pregunta, Defensoría del Pueblo, es, a raíz de todas las acciones que hemos venido suscitando, dando por mesa de partes, tratando de reunirnos, ¿qué acciones se están tomando desde su institución para ver que nosotros como afectados entremos dentro del trabajo de la comisión multisectorial? Porque entendemos que Naciones Unidas ha recomendado, sin embargo, esto solamente es para el Estado, de nivel ministerial, y nosotros los afectados, ¿dónde quedamos? Disculpe, punto número uno. Bueno, desde el Legislativo, ¿qué acciones también se están tomando? Porque sabemos que hay derechos, hay derechos, el Perú es uno de los países que tiene muchos derechos, que inclusive me basto y me sobro, pero sabemos que no hay una ley de la debida diligencia. Por esa razón es que esta empresa está pasando por encima de nuestros derechos. Entonces creo yo que son dos acciones y puntuales que está representando todas mis palabras y de repente la indignación de lo que he escuchado en la primera mesa. Gracias. Bien, muchas gracias. Le damos la palabra. Y se va. Agradezco la pregunta. Para dar básicamente un marco, la Defensoría ha efectuado al Estado peruano un conjunto de... A ver, probablemente me parece que son 86, pero más de 80 recomendaciones al Estado peruano a partir de deficiencias que ha encontrado en la atención de ese desastre ambiental. Con relación a las acciones que han venido siendo desplegadas para la atención de los afectados, recordemos que como parte de este padrón, este padrón que, digamos, se tenía por finalidad ir recogiendo información de los afectados, y se tenían plazos, ¿no? Que la Defensoría del Pueblo solicitó que se amplíen hasta en dos oportunidades, ¿no? La recomendación es que fueron acogidas luego por el Estado, y tras el cierre, que ha sido también hace algunos meses, viene solicitando a la Presidencia y Consejo de Ministros que pueda evaluar las solicitudes adicionales que se han venido presentando. Porque más allá del tema administrativo, en opinión de la Defensoría del Pueblo, ese tema tiene que ser evaluado con un enfoque de derechos, ¿no? Para que pueda eventualmente ser, para que pueda evaluarse la incorporación de más afectados, si es que la realidad de las cosas así lo determina. Con relación a la comisión multisectorial que, digamos, que se tiene trabajando, nosotros hemos pedido una información, hemos solicitado información a la Presidencia y Consejo de Ministros respecto de los resultados y los avances de esta comisión, ¿no? Con la finalidad de que eventualmente podamos también formular recomendaciones para atender esos aspectos bastante puntuales. Lamentablemente, a pesar de los requerimientos que ha efectuado la Defensoría del Pueblo a la Presidencia y Consejo de Ministros, que han sido varios, no solamente por ese tema, sino también por los temas vinculados al padrón de afectados, no hemos recibido una respuesta de la Presidencia y Consejo de Ministros a pesar de nuestros oficios reiterando pedidos de información, ¿no? Eso es algo que definitivamente a nosotros nos preocupa porque de alguna u otra manera da evidencias o muestras de qué tanto se está priorizando el tema, ¿no? Eso es lo que podría comentar con relación a ese tema puntual. Con relación al tema de la debida diligencia, entiendo que la pregunta da enfocada a la responsabilidad de las empresas en garantizar la protección de los derechos humanos. Y sobre este punto me permito recordar que tras la ocurrencia del derrame de la defensoría del pueblo que tiene competencias para supervisar, si bien tiene competencias para supervisar al Estado respecto del cumplimiento de sus deberes, ¿no? Y por eso les formula recomendaciones, para este caso de este derrame sí hizo invocaciones directas a la empresa, ¿no? A efectos de que pueda garantizarse el respeto de los derechos humanos en las actividades económicas que realiza. E incluso remitió comunicaciones a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿no? Dando cuenta de esta accionar que de acuerdo a información oficial, además del Estado, tuvo en los primeros meses también esta conducta de ocultar información, ¿no? De no brindar información a las autoridades, que son aspectos que luego fueron comprobados por las autoridades competentes como es OEFA, ¿no? Y definitivamente en esta materia en el Perú tenemos todavía un largo trecho y desde la Defensoría del Pueblo estamos también haciendo un conjunto de recomendaciones para que se pueda garantizar un marco normativo idóneo de tal manera que se pueda garantizar una conducta empresarial responsable en el Perú. Desde esa pregunta, ¿habría alguna respuesta del congresista Alegría? Sí, muchas gracias por la pregunta porque nos permite un poco desarrollar también cuál es el trabajo real que viene haciendo el Congreso de la República, ¿no? Primero quiero dejar en claro y la predisposición de parte de mi despacho y creo que de todo el Congreso en general para poder continuar con el trabajo y si es que la Defensoría requiere de algún modo el apoyo político para que la presidencia y el Consejo de Ministros tomen en consideración las recomendaciones, estamos completamente dispuestos a poder tocar las puertas y sumar finalmente los esfuerzos que puede hacer la Defensoría. Desde el Congreso, luego de que el informe retornara nuevamente a la Comisión, lo que pedimos es que se citen nuevamente a las autoridades pertinentes para poder buscar primero una actualización de la información. Cuando quisimos aprobar el proyecto o el informe en el mes de septiembre, este informe ya tenía una caducidad de casi tres meses. No teníamos información actualizada y lo que estamos viniendo constantemente solicitando a la Comisión de Pueblos Andinos es que actualice la información, que se pueda citar a las nuevas autoridades, porque lamentablemente vivimos en un país donde las autoridades cambian constantemente y lo hemos vivido hace algunos meses atrás, pero queremos que el nuevo Premier, que el Ministro o la Ministra de Ambiente puedan primero poner sobre el escritorio cuáles son las acciones que quieren tomar. Porque cada vez que cambia un Ministro, cada vez que cambia un Premier, los planes de trabajo, los planes de acción o las decisiones van a cambiar. Es decir, lo que yo hablo el día de hoy con un Ministro, si mañana ese Ministro cambia, la política pública no va a continuar, porque lamentablemente en el Perú no tenemos políticas públicas ni a corto, ni siquiera a corto plazo. Entonces, necesitamos nuevamente, y creo que es un poco la respuesta del Congreso hacia la ciudadanía, necesitamos normativas que permitan tener planes de acción determinados y concretos. Y por eso nuevamente quiero agradecer a la Sociedad de Derecho Ambiental, porque sí, nos hemos dado cuenta, lamentablemente, tardíamente, que tenemos que tener un plan de acción. Y ese es el plan de acción que queremos nosotros llevar ante el Congreso para que de ahí se puedan priorizar algunas acciones y desde el Congreso también hacerle seguimiento. Hay que entender que quien tiene el toro por las astas, finalmente en estos casos, siempre va a ser el Ejecutivo. Nosotros podemos exigir amarrarnos, si es que de algún modo se puede decir, ante las autoridades pertinentes, pero quien tiene el accionar va a ser siempre el Ejecutivo. Y desde este lado creo que lo que podemos traerle a la ciudadanía son propuestas de cambio, algunas como las que ya estamos trabajando, algunas sugerencias que vamos a poder recibir probablemente de parte de la Defensoría y también, pero sobre todo de parte de la ciudadanía para saber cuáles son las, digamos, deficiencias que ven y que de algún modo van a permitir que nosotros desde nuestros despachos podamos trabajar en algunas propuestas de modificación que permitan un cambio real hacia lo que se está viviendo hasta ahora. Muchas gracias, congresista. La segunda pregunta y después vamos una más y cerramos. Gracias por la oportunidad a la SPDA. Gracias por su presencia, creo que, espero que no sea la última vez porque este problema tiene para largo. Mi nombre es Elisa Armedina, soy presidente de la Asociación de Pescadores de Ventanilla, de una de las asociaciones, de las cuatro que existen. En principio voy a hacer una pequeña remembranza porque después van las preguntas a los tres. primero para tener en cuenta de que la OEFA oficialmente ha declarado en la PCM que de los 12.200 y pico de barriles solamente esta empresa ha sido capaz de recolectar 2.500 barriles. Significa que más de 9.000 barriles están aún en el fondo marino. ¿Y qué es lo que está pasando y qué es lo que están aprovechando? Me hubiese gustado que el señor de Repsol esté acá y escuche a un simple pescador porque así nos tratan. Así nos tratan mi estimado Huerto. Eres un simple pescador y tu voz no tiene peso, no tiene soporte. A un simple pescador. El mar es dinámico. Cuando el mar está calmo tapa completamente el crudo de petróleo que está en el fondo mar. Si hacen un análisis y una muestra no van a encontrar rastro de crudo de petróleo. Cuando mueve como anterior salen hoy día también sigue moviendo y sigue extrayendo el crudo de petróleo que está en el fondo mar. Más de los 9.000 barriles de crudo de petróleo que está en el fondo mar. Y eso no lo estoy inventando yo. Lo conocemos nosotros que estamos en el campo el día a día. Entonces, es lamentable cómo a las personas que somos protagonistas del problema no nos puedan invitar por lo menos para escuchar una opinión. ¿Verdad? Escúchenos por favor y por lo menos pregúntenos algo aportaremos algo que va a ayudar a entender el problema y a buscar alguna solución como les voy a plantear ahorita. Segundo, el tema, digamos, de esta contaminación tiene para mucho para largo. Lo que acaba de sacar el Repsol con la Universidad Agraria La Molina su reporte dice ya está descontaminado no hemos encontrado con el dron submarino ningún rastro de petróleo. ¿Cuándo lo ha hecho? Ojalá que nos hubiesen invitado para decirle como a Imarpe en octubre cuando quisieron hacer su monitoreo a espaldas nuestras gracias a Dios salimos al frente y lo obligamos a hacerlo cuando nosotros consideramos que lo debían hacer. Y eso pasó en Ventanilla. Cuando me quisieron imponer una fecha le dije no señor esta fecha el mar está calmo no va a encontrar rastros vayan tal fecha yo los espero y delante de ellos en su presencia ellos eran testigos que en octubre cómo salía los restos de petróleo del mar que se comenzaba a mover. ¿Por qué no nos invita Repsol a hacer monitoreos con sus empresas y le decimos el día la hora y el lugar donde deben ir? ¿Saben por qué? Porque saben cuándo lo pueden hacer para manipular a la opinión pública. A nosotros ya no nos pueden manipular en Ventanilla no porque no es la primera vez señores en 2013 nos manipularon y lamentablemente señor congresista el congreso nos dio la espalda el ejecutivo de ese entonces el presidente Humala nos dio casi la espalda la autoridad local el alcalde de ese entonces es el único que se puso el pie con nosotros y logramos equivocadamente hacer una denuncia que hasta ahora diez meses después no se resuelve en el poder judicial porque Repsol se mueve como un pez en el agua en el poder judicial y ya saben lo que me entienden lo que quiero decir ¿verdad? esta vez no quisimos hacer eso y no lo vamos a hacer y por eso dijimos a nuestros compañeros no es el camino correcto vamos a buscar que las autoridades nos detienen y gracias a la congresista lamento el primer informe del señor congresista que usted votó con todo su bloque que 60 congresistas que rechazaron el informe por un argumento político tiene usted razón en parte pero por favor somos adultos tengo 60 años no me pretenda engañar por favor le pido por favor no me diga que va a dilatar 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 hasta que nos olvidemos eso no va a pasar seamos conscientes lo perfecto es el enemigo lo bueno no puede usted disculpen la expresión bajo un lobby tratar de dilatar un informe para responsabilidad de hacer una empresa que es responsable nadie lo puede negar pero por favor con hechos no con palabras así que aprueben ese informe por favor respecto digamos al tema de la SPA veo que están trabajando digamos medidas de mitigación pero ahí hay un error también porque ustedes están trabajando en el tema reactivo están trabajando en el tema preventivo pero no en la eficiencia ¿saben lo que ha pasado en el derrame? no ha habido una actuación inmediata yo he tenido que salir cinco días después a la prensa con RPP en vivo hacer la denuncia y recién a mediodía apareció el presidente con todos sus gabinetes en Cabero y ahí detrás de ellos Repsol con su gente hacer limpias cinco días después ¿eso es respuesta inmediata? ¿eso es plan de contingencia? por favor o sea ¿a quién creemos en queñar a la presión y dice que 24 horas? nunca lo vimos al día siguiente ¿usted lo vio este amigo? nadie lo vio yo tengo las fotos tengo evidencias y esto vean ustedes a la comunidad lo estamos escribiendo en un libro lo vamos a escribir de parte de abajo nosotros los que hemos visto y hemos testido con evidencia con fotos lo vamos a poner en un libro en los próximos meses la verdad la cruda verdad vista desde abajo de los protagonistas y lo vamos a publicar y se lo vamos a hacer llegar para que conozcan la verdad de los hechos ¿verdad? y no nos dejemos sorprender y no estamos en contra de inversión privada para nada eso nos ayuda nos hace crecer pero ¿saben qué? tenemos que trabajar con seguridad hay una idea que quiero que por favor incorporen en sus proyectos ustedes para el futuro para que no ocurra porque con el 2013 esta empresa ha seguido operando y sigue operando actualmente tal cual por eso ha habido el derrame de petróleo y no ha podido contenerlo y por eso habrá otro derrame porque el mar es impredecible habrá otro derrame y seguiremos siendo contaminados de esta manera y volveremos a sentarnos acá y a lamentarnos hay una idea que unos expertos me dijeron obliguen por ley aunque sea ya que esta empresa no quiere hacerlo que tengan una unidad de emergencia equipada completamente no como dice mi compañero que no tenían barreras ¿no? cinco días después no tenían barreras ¿ustedes recuerdan cuando murió el compañero Yarse en el estadio fundamental? obligaron a tener dos ambulancias para emergencias en los estadios en los grandes espectáculos obligaron a esta empresa que tengan ¿cuánto les cuesta tener una una embarcación de emergencia con una brigada especial con equipos especiales para contener un derrame inmediatamente producido? por favor entonces seamos conscientes de lo que trabajamos pregúntenos hagamos una pregunta no estamos disponibles estamos ociosos ahorita porque no tenemos actividad muchísimas gracias le agradezco bueno y como dicen en el congreso por alusión por favor muchas gracias nuevamente quiero en principio aclarar nosotros quienes votamos a favor de esta cuestión previa que yo presenté y lo digo claramente acá no lo hicimos por sesgos ideológicos sino porque creíamos dos cosas inicialmente y creo que usted lo acaba de mencionar la primera es que necesitábamos una actualización real del estado y en segundo lugar era que este informe debería contener acciones y no solamente mero trámite este informe se aprobaba y que hubiera cambiado no hubiera cambiado absolutamente nada si el informe se aprobaba lo que estamos buscando ahora con esta actualización es que tengamos la participación activa yo estuve no sé si alguno de ustedes de los acá presentes estuvo en una sesión donde se invitaron algunos representantes de los pescadores y estuvimos presentes porque lo que queríamos buscar era que este informe realmente tenga una acción por parte del estado eso es en principio en segundo recoger esta información que tú dices y la verdad es que este tipo agradezco este tipo de audiencias que nos permite tener información sí yo creo también que sería justo que estas empresas que tienen una alta probabilidad de poder sufrir algún tipo de contaminación tengan un plan de acción inmediato y que esto sea obligado por el estado peruano a través no solamente una norma porque ¿qué es lo que hacen muchas de estas empresas? y a mí me hubiera gustado que esté aquí el representante del Repsol para que de algún modo entiendan que desde mi parte esta retórica de que el congresista se reunió nunca me he reunido con nadie a Repsol y eso que quede bastante claro pero acá hubieran estado para que nos escuchen y decirles a ellos que sí desde el congreso aplicaremos las acciones necesarias pero a través de lo que nos compete a nosotros que finalmente es emitir alguna normativa que permita que hacia adelante no ocurra lo que ha ocurrido en Ventanilla y que en el caso de que ocurriese podamos desde el estado tener un plan de contingencia y de acción verdaderamente inmediato porque lo que se ha visto así como existe responsabilidad y claramente de Repsol pero también existe responsabilidad de parte del Ejecutivo por no accionar de manera inmediata entonces yo les agradezco finalmente este tipo de circunstancias porque nos permiten recoger información y hay que recoger la información que nos ha dado nuestro amigo porque si es necesario que tengamos y que veamos finalmente hacia futuro también algún plan que permita que lo que ha ocurrido en Ventanilla no se vuelva a ocurrir de la misma intensidad Muchas gracias congresista creo que también había una referencia a la SPDA Sí definitivamente me quedó corto el tiempo el tema de emergencia ambiental es fundamental pero tiene razón en que lo que hay que trabajar es desde la digamos desde la prevención ahora creo que hay que reconocer que normas tenemos hay que ver cómo las mejoramos pero en este caso tenemos que reconocer que lo que hubo es una minimización del desastre o sea hubo una minimización de la emergencia ambiental lo que hubo es una falta de responsabilidad porque lo que se reportó fue un reporte se subreportó o sea realmente los resultados lo que estaba pasando no se dijo en su total realidad ¿no es cierto? no se activaron o sea es cierto que 24 horas para una emergencia así es demasiado pero lo cierto es que tiene que haber como lógica de cualquier contingencia tiene que haber una acción de respuesta temprana que simplemente no se activó entonces si se dan cuenta por eso les decía un tema de comunicación estratégica porque todas estas acciones han sido un efecto dominó o sea todo eso ha hecho que digamos el impacto de la acción sea 10, 20, 30, 40 veces más si se hubiera actuado diligentemente y ahí sí está el concepto de la debida diligencia si a eso le agregamos que al comienzo Repsol lo que decía era que no eran responsables del daño en ese momento no estamos discutiendo y creo que es bien importante diferenciar la responsabilidad por el digamos que generó el daño que generó la pérdida de petróleo pero lo que creo que es la mayor responsabilidad de Repsol lo que creo que es lo que ha faltado lo que genera esta desconfianza lo que está generando los problemas que tenemos ahora es que no hubo transparencia en la información no hubo eficiencia no hubo inmediatez en la respuesta eso lo podemos corregir por una parte con las normas y hay que ver cómo se mejora pero lamentablemente y ahí sí coincido con Lisset eso tiene que ver con el comportamiento de una empresa la norma ya no te puede obligar a comportarte mejor o sea ya tiene que haber una filosofía de cualquier empresa y por eso les decía tenemos que decidir como Estado a qué empresas queremos y a qué no empresas no queremos si tenemos empresas que recurrentemente incumplen con sus obligaciones ambientales si tenemos empresas que recurrentemente generan derrames en la Amazonía como varios casos que ya Lisset lo ha mencionado como Cuninico y varios más y digamos se utiliza y no se hace nada entonces sí pues ahí el Perú no está no está tomando la decisión y en el Perú me refiero a obviamente las autoridades de decir no queremos este tipo de empresas queremos una empresa que sea que haga su tarea queremos una empresa que respete las normas entonces es cierto hay cosas que se pueden solucionar con lo ambiental y de verdad encantados de poder agradecemos la disponibilidad para reunirnos con ustedes y mejorar ese proceso ligado a esa contingencia pero creo que como les digo necesitamos una discusión mayor nadie quiere que no haya actividad lo que queremos es que la actividad empresarial respete estándares ambientales respete estándares ambientales y respete lo mínimo que nos ha dicho Lisset que son derechos derecho al trabajo derecho a la vida derecho a la salud derecho a un ambiente saludable y en este caso nos estamos encontrando que ello no es así así que nada más gracias vamos con una pregunta más la última una más a ver por atrás a ver usted bueno buenas tardes disculpe estoy un poco incómodo sí bueno mi nombre es Zenón Gallego Ferrell presidente de la asociación sindicato de pescadores artesanales del puerto de Chancay soy un pescador con una acreditación muestro la acreditación acreditado por Dicapi carnet de pesca artesanal vigente muy bien hemos escuchado me hubiera gustado que esté presente Rexol no lo lamento me duele pero nada eso hubiera pasado no indica que los mejores expertos en el mundo no bajo su trabajo según ellos las playas están limpias pero justamente cumpliéndose un año con relación a este ecocidio el mar como dice entre paréntesis en este momento voy a decirlo así está protestando reclama justicia entonces y ustedes nos dirán por qué el mar reclama justo en este momento es que la mar no cuando hay una movida de mar viene pues los movimientos y ahí saltan las evidencias desde Resuda del Crudo no desde que se ha comenzado a vertir desde el año pasado las evidencias en este momento están a lo largo de las playas de Aucayama y Chancay y lo hemos escuchado atentamente a los señores de Rexol estamos monitoreando y las playas se encuentran limpias entonces la pregunta es si están monitoreando que me indica el informe de estos dos días y el día de hoy lo que está pasando la evidencia ahí están los petróle a lo largo de la orilla de las playas de Aucayama y Chancay y también en Hancón y así ¿no? que nos estamos enterando ¿no? es lamentable no quiero ya excederme quiero ser puntual con una pregunta que quiero dirigirme a la Defensoría del Pueblo es precisamente hablan de normas que saca al Estado pero sin embargo la empresa Rexol los llega o poco les importa las normas y justamente tengo una norma acá donde aprueben el reglamento de transporte de hidrocarburos y ductos en su decreto supremo la 081-2007 EM indica en su anexo cuatro con relación a las emergencias lo primero que tenía que haber hecho la empresa Rexol era identificar los daños con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y como no lo han hecho se han saltado a las normas ellos han propiciado un método de cerrar una compensación con los pescadores artesanales con los términos lesivos en contra del afectado lesivos ni siquiera una información transparente y así dicen que ellos son transparentes la maquinaria que ellos utilizan económicamente contratando a todos los diarios claro el poder económico sí pero los pescadores artesanales que no manejamos ese poder económico nos gustaría que también publiquemos de todo lo que viene pasando bajo estas evidencias de brote de petróleo entonces como no hay una reacción y el apoyo de parte del estado como ya lo han dicho acá entonces yo hablaron la defensoría dijo de un de una compensación justa y acá tengo el modelo del acta de transacción de transacción que vienen firmando los los compañeros afectados por una necesidad por una necesidad y hay mucho de las organizaciones que nos incluimos casi la mayoría de acá somos 19 organizaciones en este momento estamos resistiendo pero bajo la imposición de la empresa están llegando obligándonos a firmar este acta lesivo en contra de los intereses de los afectados y se atreven todavía a mencionar al ministerio de la producción si el ministerio de la producción dispusiera una norma expresa de una prohibición de la pesca artesanal con relación al evento al educarburo te vamos a compensar un adicional en este año 2023 entonces este es algo engañoso no entonces ya la pregunta no quiero excederme me hubiera gustado tomar más tiempo la pregunta es resulta cierto me dirijo a la defensoría del pueblo resulta cierto que la empresa Rexol los ha invitado a ustedes la defensoría del pueblo no el acompañamiento en este proceso donde vienen pues firmando esta acta lesiva de los pescadores artesanales esa sería la pregunta gracias me hubiera gustado en realidad es no pero es decir sin duda pero no tenemos tanto tiempo muchas gracias agradezco la pregunta y comprendemos también su preocupación sobre el tema el anexo 4 del reglamento de transporte de los productos efectivamente establece la posibilidad que en esas negociaciones entre la empresa responsable que además debe determinar los daños patrimoniales y debe determinar su obligación la norma establece expresamente que sea la empresa responsable que tenga un listado de los afectados y establece que la defensoría establece que la defensoría del pueblo puede participar en las negociaciones para lograr efectivamente una compensación justa la defensoría del pueblo ha venido recibiendo requerimientos de asociaciones de pescadores y comerciantes efectivamente para poder participar en esos procesos de diálogo con la empresa y de negociación con la empresa y actualmente la defensoría del pueblo viene atendiendo todos los pedidos de participar en este proceso de diálogo a través de nuestra adjuntiva para la prevención de conflictos sociales y es un compromiso de la institución de continuar participando en estos procesos de diálogo para garantizar que se puedan dar las condiciones para un diálogo efectivo entre las partes efectivamente y para desde luego cautelar los derechos de las personas el detalle específico del término del documento seguramente lo podemos conversar tras finalizar la reunión tomaremos nota para eventualmente coordinar con la instancia correspondiente de la defensoría que ha venido participando además en estas mesas de diálogo para evaluar en todo caso las lecciones que podríamos revisar desde la defensoría del pueblo señor bien muchísimas gracias gracias a elizabeth vázquez adjunta en defensoría del pueblo al congresista de la república arturo alegría y también isabel calle directora ejecutiva de la spda y con esto concluimos este foro en nombre de la sociedad peruana de derecho ambiental queremos agradecer a todas y todos los presentes por haber compartido este foro pero en particular también queremos agradecer a los pescadores de ventanilla a ucayama y ancón gracias por estar aquí gracias por apoyar en la realización de los documentales por abrirse a nosotros por compartir sus experiencias sus preocupaciones la visión de futuro sé que este foro queda chico para todo lo que ustedes quieren compartir quieren hablar pero lo importante es que aquí se están tendiendo puentes para poder iniciar ese diálogo aquí tienen al congresista tienen al representante de la defensoría del pueblo y es importante continuar con el diálogo y gracias a la spda por crear este foro para que precisamente podamos construir a través del diálogo en un país en donde no existe el diálogo donde no estamos dialogando creo que es importante entendernos la spda continúa haciendo seguimiento a este caso desde el desarrollo de propuestas de políticas públicas además el sitio de noticias actualidad ambiental continuará informando los pormenores del caso así como los avances por parte del estado la empresa y por supuesto la voz de nuestros pescadores y pescadoras para más información pueden visitar el sitio web historia de un derrame punto pe también puede seguir a la spda en redes sociales por supuesto no se pierdan el documental de epicentro de daniel llovera que va a ser emitido este domingo también en su totalidad y nuevamente muchísimas gracias a los panelistas a todos ustedes y a los pescadores por asistir a este evento muchas gracias aplausos